Gracias. 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 Que fue mi primera experiencia universitaria en esa universidad. Allá por el año 66, 67, empecé a ser profesora en una pequeña universidad. Y en el norte de Argentina, entre Maraguay y Uruguay, muy pequeña. Y ahí de mis primeras clases. Muy bien, hoy seguimos entonces en este, ir describiendo las categorías fundamentales de un marco teórico meta, meta lenguaje. Ah, de paso, te estaba buscando, no te encontraba. También haré algunas referencias, más que todo en el seminario. Una, muy buena, ha salido. La tesis doctoral ya se está terminando. Sobre el enfrentamiento maya, ya me haré una referencia después. También el pensamiento maya, como dice Gabriel, tiene un núcleo duro de la sabiduría. Y hay que ver cuáles son, para después entonces poder describir toda la confusión de un pueblo. Pero a un nivel mítico, que supone una racionalidad. En este caso queremos clarificar categorías estrictamente filosóficas que pueden haber surgido desde un mundo también mítico, que se van decantando y se van, si usted me permite, secularizando. Y se transforman en filosofía. Pero este fenómeno nunca termina del todo. Porque el pensamiento griego, por ejemplo, a veces tomamos como filosófico, que son todavía claramente míticos y pasan por filosóficos. Y aún en el pensamiento moderno, ha dicho, Kant mismo supone, no sé, o pretende demostrar la inmortalidad del alma, lo cual es un elemento todavía mítico que pasa por secularizado y no ha sido secularizado, sino que es un elemento mítico que, sin embargo, los filósofos han acertado un tanto así rápidamente. La categoría de hoy es más compleja que las anteriores y es casi la más compleja de todas. Al decir, me faltaba otro. Tengo un depósito. Para mí. No, dame chiquito. Está muy grande. Gracias. Llévalo, si alguien tiene más sed, por si acaso. Repaso. Dijimos, la primera categoría era el cara a cara. Una categoría extraña, novedosa, pero que creo que es el punto a partida. Sujeto, sujeto. Fuimos dejados en el mundo y nos abrimos a la realidad. Mundo, totalidad, segunda categoría. El mundo está poblado de cosas. Y la vez pasada, cuando hablé de cosas, Juan José, que todavía no ha llegado, dijo, bueno, cosas para el pensamiento moderno, pero para el pensamiento originario, muchas veces está poblado de subjetividad. quiero retomar el tema. Son cosas que en el pensamiento mítico se le otorga subjetividad que es distinto o que hay que clarificar. Además, el otro que se me presenta, cualquiera de ustedes o yo para ustedes, es también una cosa en el sentido del real. Ahora, dejar una cosa de alguien como mera cosa, eso es cosificarlo. O es decir, tomar a cualquiera de nosotros como una cosa es algo real, pero dejarlo solo como real y no investirlo de una subjetividad que en ese caso es real, no solo mítica y la mítica tiene sentido, pero no es real. Ahí vamos a empezar los diálogos ya un poco más críticos. Dejar a alguien que aparece y como real aparece como cosa, pero debe también ser de inmediato descubierto como alguien pero si lo dejo como cosa, eso es cosificarlo. Entonces, no es captar las cosas, la cosificación, sino el solo entenderlas como cosas y no como alguien. No voy a decir un mundo que me trasciende y que me interpega. Vamos a tener que ir clarificando porque si no, podríamos creer que a partir de una experiencia del mundo originario que el prestarle subjetividad a las cosas, por ejemplo, un pájaro, tiene un estatuto de realidad empírica y no tiene un estatuto de realidad mítica que el ser humano puede otorgar, pero no hay que confundir las cosas. Volveré sobre ello, lo mismo que a veces los saberes indígenas que partan de conocimiento astronómico exacto, por ejemplo, los mayas sabían el año de 365 días y además como tenían el cero podían mejor medir los fenómenos mientras que el calendario gregoriano de la época parece que una falsa si no es falsa salir fotocorriendo esa es la diferencia entre lo gay y lo que no es bueno ojalá que sea falsa alarma así no interrumpimos la clase pero si es una alarma real también ojalá que no nos haya indicado para salvar el pellejo volver a eso del tema pero tiene que ver con el de hoy porque después de las mediaciones dijimos tengo que descubrir un ámbito que es la prioridad que es entre los entes del mundo como mediación se presenta alguien y ese alguien es otro mundo vuelvo al cara a cara pero una cosa es el cara a cara originario y otra cosa es el cara a cara desde un mundo donde ya alguien aparece pero no aparece solo se revela todo una diferente fenomenología aparece alguien en el mundo pero ese otro que aparece yo puedo subsumirlo en el mundo como una mediación y eso es la alienación o el hacer del otro otro que sí instrumento mío y esa otrificación es alienación pero por el acto de la subsunción ahora terminamos estas seis grandes categorías con la que para mí es más compleja pero al mismo tiempo es el centro de el nombre aún de esta filosofía latinoamericana que llamamos filosofía de la liberación la palabra liberación en este caso ya no es una metáfora es una categoría racional empírica es cuando el alienado se libera o es decir va a producir todo un proceso y por eso que no es libertad sino acción liberación es una acción en esto alguna vez he dicho el pensamiento latinoamericano más original que ha sido capaz de dar un nuevo pensamiento en la historia de la filosofía es semejante al norteamericano cuyo único aporte novedoso a la historia de la filosofía es el pragmatismo que sí que el pragmatismo y la filosofía de la liberación son las únicas dos filosofías que han nacido en el suelo americano y los dos no hablan de de rap uno sino de verification verificación no habla de libertad sino liberación los dos las dos filosofías son filosofías del proceso así lo llama Whitehead a la filosofía norteamericana filosofía del proceso porque el norteamericano cuidado blanco no el originario estuvo desde siempre y entonces tiene un enorme pasado tanto en Estados Unidos como nosotros los pueblos originarios pero los llegados de afuera por los españoles blancos y mestizos y en Estados Unidos todos tipos de blancos que fueron llegando más los afros que trajeron como esclavos pero que tampoco habían surgido en este continente sino que fueron trasterrados como se dice los españoles que llegaron encapando del ranquismo trasterrados fueron a otras tierras si alguien fue trasterrado fueron los conquistadores y también los blancos que vinieron en Estados Unidos pues ese blanco y ese mestizo pero son todos blancos no tiene pasado en América y entonces también le queda el futuro o es decir Hegel decía América no existe porque pensaba en los blancos pero existirá en el futuro no pensó en los indígenas que tenían un enorme pasado sino de los que llegaban entonces este hecho de vivir en la precariedad sin historia aumenta el sentido del futuro y del proceso de la existencia humana por eso entonces que el pragmatismo va a ser una teoría más bien cognitiva pensada desde la comunidad científica que no que descubre la verdad sino que descubre el proceso de verificación de la hipotesis no la verdad sino la verificación y entonces vean verdad un sustantivo presente verification es un acción hacia el futuro bueno América Latina del Sur en vez de pensar una comunidad cognitiva científica pensamos más bien una comunidad histórico política y por eso entonces ante el hecho de la no libertad la cuestión es cómo nos liberamos liberación liberación es también del presente hacia el futuro y dando más fuerza al futuro diríamos así que el pasado el indígena va a tener otra manera de ver estas cosas porque tiene un gran pasado y es parte también de nuestro componente cultural por lo tanto habrá un diálogo allí de todas maneras la palabra liberación va a notar partida desde un momento negativo y la afirmación que se va dando en el tiempo futuro yo quería hablar de el paradigma de la liberación unos minutos antes de entrar al texto para explicar cosas previas a la lectura del parágrafo de hoy que es 2.6 por la página 103 en adelante quiero hacer una reflexión previa sobre un pequeño artículo que acabo de escribir para un diccionario que me pidió Carlos Pereda un artículo que se llama liberación entonces lo he escrito hace dos semanas entonces es lo último que he escrito sobre el tema y en el cual siempre se avanza entonces pienso que liberación es una categoría pero también es un paradigma o es la categoría final de las categorías que ya he explicado y que constituyen un paradigma ese paradigma no es griego los griegos no pudieron nunca imaginar ese proceso no tuvieron en la filosofía en la ética y la política y la ontología o la metafísica como le llamaban bueno metafísica saben que se llama metafísica los apuntos de clase de la teología de Aristóteles que estaban después de los apuntos de la física que era sobre la naturaleza los alumnos de Aristóteles recogieron los apuntos de clase y los que estaban después de la física le llamaron mal después de la física metafísica pues es decir la metafísica es los que están después de la física no metafísica pero pareció bueno el término y quedó para siempre la metafísica y la metafísica es lo que está después de la física de los apuntos de Aristóteles nada más porque Platón nunca habló de metafísica ni ningún griego habló de metafísica hablaban de teología o de filosofía tampoco de ontología propiamente pero decían el tratado del ser como ser entonces esto bien en la metafísica nunca habrá una categoría esta de liberación ¿por qué? porque el pensamiento griego aunque piensa en círculo es el eterno retorno de lo mismo y los procesos realmente no son de liberación sino de permanencia el concepto de liberación es semita lo he dicho más de una vez y cuando digo semita miren estos días estamos viendo leyendo en los diarios que los del Estado Islámico están ocupando los lugares norte de la Siria y se encuentran con ciudades todavía que perviven 3.500 años que tienen todavía sus entradas a esas ciudades hechas en piedras de los asirios por ejemplo y pues estos fanáticos estos semitas también por otra parte porque los árabes también son semitas ven a los dioses asirios como dioses y entonces es idolátrico y los destruyeron con sus tractores y están destruyendo ciudades de 3.500 3.800 años en el norte de Siria lo cual es un crimen de lesa humanidad porque son recuerdos muy importantes de la humanidad que estos fanáticos están destruyendo miren a qué punto puede llevar un mal planteo de la cuestión de la verdad yo tengo la verdad y si tú la tienes te mato y si hay dioses que representan tu error los destruyo cuidado eso pasó en América y los misioneros destruyeron los templos que había de los aztecas y tomaron las pirámides y con las piedras de las pirámides hicieron catedrales diríamos los del estado islámico no han llegado a eso no han agarrado las piedras destruidas de los dioses asirios y se hace una mezquita eso pasó en América así que no podemos echarle la piedra al otro diciendo no aconteciones en esta tierra de todas maneras en esos pueblitos asirios del norte de Siria asirios Siria de ese cuento ustedes estamos todavía en las mismas etimologías ya aparecen el concepto de liberación liberación significa en realidad salida salida pero salida en dirección hacia algún lugar el término de salida en hebreo por ejemplo se dice lo vamos a poner así lo estoy escribiendo en imprensa en hebreo en griego se dice exolado no exil 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 yo salgo y hay una palabra también exodos que es el éxodo salir de entonces la palabra liberación es salir de de que salir de la esclavitud o es decir salir de la alienación salir de la negación del ser humano como exterior otro que todo otro que ha sido colocado como mediación y un proyecto de aburro entonces por eso que el el texto prototípico de de este pensamiento está en un texto que se llama el éxodo es blog un gran marxista del siglo pasado es interesante era uno de Max Weber en Heidelberg y muy amigo de Lucas otro gran marxista uno que Lucas fue más racional diríamos así más frío y en cambio blog pertenece al marxismo que se llama cálido y estudió mucho el tema de los mitos y el principio de esperanza son tres tomos como este y en la página mil cuatrocientos cincuenta porque los tres tomos se van sumando entonces ya allá al final son mil cuatrocientas páginas trata justamente el tema Moisés y la conciencia la utopía en la religión y la religión de la utopía y ahí es donde él habla de una praxis de frayun una praxis de liberación entonces Bloch ha estudiado los mitos de la humanidad dice el sueño despierto de la humanidad los mitos ahí están los de los mayas los aztecas ahí están los de los pueblos nuestros originarios pero de todas las culturas de la humanidad se expresan en mitos incluyendo la cultura occidental y los va analizando unos son totalizados y justifican la dominación otros en cambio son críticos y si hay alguno que es crítico y lo pone al final casi del libro tercer tomo al final es el mito del éxodo el éxodo entonces es como un paradigma el texto dice así conocido pero históricamente de ese texto surge esta filosofía en América Latina fue leído allá en los años 60 dentro de un contexto de lucha de lucha guerrillera de la revolución cubana y otros más y entonces el texto dice he decidido a liberarlos les axiló en hebreo de la esclavitud de los egipcios y después dicen para sacarlos de esta tierra y usa la palabra a arex la tierra esta tierra egipto para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa otra tierra voy a decir el paradigma tiene dos tierras y es un pensamiento esencialmente dialéctico porque es egipto donde sos eres esclavo y he pensado sacarlo para llevarlo a otra tierra tierra dos y tierra uno espaciosa donde mana leche y miel la utopía vamos a otro lado entonces esto es un paradigma los clínicos jamás tuvieron una cosa parecida pensaban en el mundo dados pero no en un mundo por darse como segunda tierra entonces la liberación es el proceso mismo por el que dejo de ser transformo en libre y paso de una tierra a otra tierra como metáfora a Arendt es decir de una totalidad una a una totalidad dos y la cuestión es saber pensar en el medio diríamos Obi Baba un pensador africano en Estados Unidos en una filosofía de la cultura habla del betweenness between es between dos entre 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 la primera y la segunda porque lo interesante no es cuando soy esclavo o cuando ya soy libre sino en el proceso en que empiezo a liberarme y todavía no soy libre el entre el between sería como la entreidad el hecho de estar entre que tengo que pensar con respecto a la primera patria y a la futura patria sin estar del todo en ninguna por ahora es como Hidalgo que al lanzarse a luchar contra España deja de estar en Nueva España pero todavía no ha fundado México y está un poco en la en la tierra de nadie en la tierra en donde no hay leyes porque las leyes quedaron en Egipto pero no hay nuevas leyes está sin ley y entonces cómo se piensa ese momento del pasaje ese es el tema y ese es el tema a todos los niveles cualquier sistema tiene este paradigma y al decir sistema es cualquier relación humana vamos a ver por lo menos después cuatro la relación de género o erótica varón-mujer que es un sistema en donde nos encontramos la utopía y el entre que estamos ahora la mujer se está liberando pero todavía no ha logrado la igualdad pero tampoco está tan mal como en Egipto y Egipto dice Michael Walser un filósofo comunitarista norteamericano en un libro con Éxodus sobre el Éxodo Egipto es toda la tierra de opresión es una metáfora entonces el texto es mítico es metafórico estaban esclavos en Egipto ni siquiera son históricos ni en eso que la gente llama vulgarmente la Biblia no crean ustedes que los judíos estuvieron esclavos en Egipto en Egipto si había en la época de ser liberado no había judíos todavía porque va a ser muy posterior pero además Moisés Moisés tampoco es hebreo es Ramsés Moisés era un egipcio entonces en realidad todo este texto es un texto construido mítico y después se glorifica la gente dice estuvimos en Egipto pero en realidad es un relato mítico donde muestra un un paradigma hay un productor en Nueva York en que ha hecho un texto de 1500 páginas sobre las tribus de Yahvé y muestra que el texto de la salida de Egipto debió ser escrito como ocho siglos después de cuando se dice que aconteció y en las montañas de Palestina una un clan esclavo en manos de los filisteos que son indoeuropeos hombres de hierro y entonces se liberan de la esclavitud un grupo de guerreros del hierro Goliath Goliath era un guerrero del hierro que venía de Grecia se aman los pueblos del mar y llegan a Palestina y David va a luchar contra Goliath Goliath es un soldado indoeuropeo una especie de omplita griego lleno de corazas y de armas en cambio David es un pastor es un nómade su nombre es el desierto y por eso entonces que es una lucha muy despareja pero este otro sabe de la onda y le pega en el frente y mata a Goliath eso también debe ser otro mito pero un mito en que dice que los hombres del desierto vencieron a los hombres del hierro pero este hecho de la liberación de un clan en la montaña de Palestina por el 1200 antes de la era común se construye después como el mito exótico entonces no crean ustedes que son historias son construcciones racionales con categorías simbólicas que pueden ser decantadas como categorías racionales no les fueron en su origen para que se entienda el hecho entonces tanto Bloch como Walser da la casualidad que los dos son judíos aunque uno más bien derechista el Walser norteamericano sionista y estuvimos discutiendo y en cambio Bloch un marxista pero los dos se remontan a un mismo origen pues analizan todo este paradigma en esa línea es que se va a encontrar Hermann Hohen que ya he nombrado Hermann Hohen profesor he dicho ya en Marburg neocantiano después de jubilado empieza a pensar sobre las estructuras míticas de su pueblo era un profesor judío pero no había pensado eso en judaísmo porque era un filósofo estrictamente filósofo y creador nada menos que el neocantismo del cual después va a salir también Husserl y va a salir Heidegger porque todos ellos son neocantianos como también Kassir van a salir no de Hegel sino de Kant entonces Hermann Hohen toma estas categorías y las empieza a pensar filosóficamente en ese camino de filosofar los mitos también se encuentra Rosenzweig Rosen Zweig y Rosenzweig escribe entonces todo un texto sobre liberación y es interesante como lo lo dice Rosenzweig dice la creación de un pueblo y usa la palabra pueblo yo pienso en México o en América Latina como tan pueblo en su liberación pues el origen de todo pueblo fue el fin de un término anterior en donde esos que fundan lo nuevo estaban en posición de oprimidos la fiesta del comienzo de la historia nacional es así siempre una fiesta de liberación como memoria del éxodo en Egipto es la Derstern der Erlesu la estrella de la salvación tomo tercero bastante avanzado la salida de la escabitud entonces es pensada como el rescate del esclavo ¿qué significa rescate? significa pagar el dinero necesario para liberar un esclavo y eso se llama redimir redimir un esclavo en el diccionario dice se pagó el precio para que el esclavo fuera libre entonces la liberación es el momento de la creación de un nuevo sistema como redención del dominado esa palabra redención la vamos a mucho Cohen Rosenzweig y especialmente el mismo Levinas pero piénsese como redención del esclavo del oprimido del obrero de los pueblos originarios pero creación es novedad es ir hacia lo nuevo y pensar las cosas no como dadas no pensar las cosas en la positividad del sistema como está México lo que pasa en su superficie la positividad de Diador o Orjai vende la negatividad a México los oprimidos y si yo veo a México en su negatividad que son los oprimidos y excluidos el asunto es como estos oprimidos toman conciencia de que son oprimidos y que no lo son por naturaleza y empieza entonces la gesta o el proceso de su liberación hasta la construcción de un nuevo sistema que al fin al principio es una utopía al principio es un sueño pero después se va a realizar es lo que hace Hidalgo Hidalgo toca la campana para organizar un ejército porque piensa que es posible hacer algo que se esté más allá de reempaña si no piensa que puede haber un México libre pues no toca la campana y eso ya está presente en el Estado como afirmación en el dominado la nueva tierra está ya afirmada y por eso puede negar la negación siempre desde Max y desde Hegel se dice la fuerza de la dialéctica es negar la negación el esclavo es un ser humano negado negar esa negación es librarse pero ¿por qué yo niego la negación? al origen ¿por qué dejo de querer ser esclavo? porque sueño ser libre quiere decir entonces que como origen de la primera negación está el sueño de la afirmación de yo como libre eso es lo que diferencia una mera dialéctica negativa a una dialéctica positiva o que yo le voy a llamar en la lógica anadialéctica el anadialéctica es el más allá de la negación primera que es yo mismo como afirmación y en el mito en el mito dice que Moisés era el hijo del faraón es parte del mito o es decir clase dominante y pasando junto a los esclavos un día un esclavo le dice a Moisés ayúdame ese esclavo que pide ayuda y no dice buenos días señor Moisés sino ayúdame ¿por qué lo dice? porque ya se está firmando como posible libre y pide la complicidad de este hombre que se ve que algo habrá escuchado que hizo alguna vez y le pide ayuda pero entonces que sí que ya está ha soñado la positividad de sí mismo libre y por eso se anima a comenzar el proceso diciendo ayúdame en un proceso de negar mi negación entonces se pensaba que negar la negación era los dos momentos yo digo no hay tres hay el primer momento es positivo es afirmar me como libre siendo esclavo y desde ese sueño o afirmación entonces yo puedo negar mi negación es dejar de ser esclavo y construir ahora un nuevo sistema pero ese nuevo sistema es después de la liberación viene la creación extraño Rosenzweig va a plantear la creación después de la liberación porque es la creación del nuevo sistema desde la nada del sistema antiguo es decir desde el oprimido y excluido porque el excluido es nada en el sistema es descartable si se muere nadie pierde porque total no entró ni él no es ni trabajo asalariado es un pobre desde esa nada Marx dice de la nada real se transforma en la nada absoluta cuando un desocupado en la nada real se transforma en la nada absoluta cuando se hace trabajo asalariado y Marx trabaja sobre la la nada y la nada entonces de la nada del excluido ahora va a empezar un proceso creativo del nuevo sistema y hay creación de la nada y Marx va a decir el plusvalor tiene como fuente creadora el trabajo vivo porque no le ha sido pagado ningún salario para el plus tiempo del trabajo que el asuntario sea del plusvalor sustancia la causa entonces todo esto se reúne de pronto en una lógica muy distinta a lo que me puede ser un griego o en general el pensamiento moderno es otro tipo de pensamiento entonces hay una totalidad yo expliqué la totalidad pero ahora estamos hablando no de una sino de otra ahora tenemos dos totalidades la totalidad en la que uno nace como opresor o oprimido y la nueva totalidad que se crea desde la liberación del oprimido sea uno opresor o oprimido porque Moisés al fin y al cabo era un dominador por lo tanto conocía el sistema era una ventaja y por eso él se va a oponer al faraón y le va a decir deja a esta gente y no lo deja y no lo deja hay diez plagas ¿qué son diez plagas? son luchas sociales empieza al fin la sangre llega hasta el nido el hijo del faraón es muerto ¡ja! eso son luchas sociales míticamente expresadas y al fin dice bueno salgan porque ya se le viene abajo todo se arrepienten y le lanzan los ejércitos atrás para que los ultimen y no puedan hacerlo en este caso la debilidad de los que huyen es su fortaleza se dice que se internan por el Sinaí pero en lugares barrosos del Golfo Pérsico del barroco mejor dicho y entonces los carros egipcios de hierro con caballos pues se empantaran en el barro y no logran agarrar a gente que valía bien y que puede ir cruzando eso ya son explicaciones pseudo históricas que no tienen ninguna importancia pero por decir que esos débiles vencen al ejército del faraón y empieza la larga proceso del desierto entonces el desierto es el largo proceso de liberación que duran muchos años no de un día para otro no vaya a ser que en México o la utopía de Hidalgo vamos a salir de Nueva España para ser un país libre todavía no tenemos contra un gobierno y no hayamos llegado estamos en el desierto miren que líos estamos estamos libres de que manera más esclavizados casi que antes puedo decir que es un proceso largo esta metáfora del pasaje por el desierto hasta la construcción de un sistema que como no es perfecto después ya va a volver a ser calificado porque el nuevo régimen ya no fue Egipto fue Jerusalén el reino de David pero este también se fetichiza y ese también crea sus dominados a Jerusalén que matas a los profetas puede decir que Jerusalén se ha transformado en Egipto pero después no es eso sino que también después de hacer pensado Egipto y Babilonia como gran potencia el imperio romano y entonces se va a tomar el imperio romano como Egipto y va a empezarse a aplicar la categoría metafórica de sistema dominador a cualquier sistema dominador de la historia hoy lo podríamos aplicar a Estados Unidos y entonces México estaría aquí y nosotros una lucha de liberación con respecto a Estados Unidos que ahora decide miren que pretensión intervenir en Venezuela puede que no ande las cosas bien en Venezuela porque que tiene que entrar a Estados Unidos ahora a decir esto no se puede aceptar y lo que hacen ellos todo el mundo se puede aceptar lo que pasa que no hay un suprapotent poder que ponga a Estados Unidos en su lugar suerte que tenemos a Putin que al menos le hace un equilibrio pero así es como le están dando las fuerzas de la OTAN se están instalando en Polonia y después dicen no, no es para asustar a los rusos sino no más que para destruir nuestra fuerza pero dése cuenta para los rusos no debe ser muy simpático que le estén desplegando todas unas fuerzas en Polonia con tanques y todo y diciendo no, esto no más que es un entrenamiento militar para luchar contra para saber los marcianos entonces esa metáfora tiene una ventaja el símbolo que da que pensar nunca es preciso pero se puede releer en toda la historia de nuevo tiene relecturas y en cada una de las relecturas se aplica al caso presente entonces Egipto es una metáfora de un estado dominador y los esclavos en Egipto son una metáfora de todos los dominados de la historia eso es racional no es revelado no es una fe puede también que a su vez se le haga rito y se le haga religión de acuerdo pero también la puede ser filosofía claras y fue así que leímos nosotros desde Levinas que aplicaba de hecho estas categorías a el pensamiento de Heidegger Heidegger como ser en el mundo es ser en Egipto y todo lo que él va pensando vale para analizar yo en una totalidad existencial concreta pero no me da más me da para profundizar Egipto hasta el nivel que ustedes quieran pero no me permite salir de Egipto y sobre todo Heidegger no me permite descubrir la negatividad en Egipto o es decir el ser con otro son iguales pero la cuestión está que soy yo con respecto a los oprimidos del sistema si soy un dominador responsable de la opresión y si soy un dominado él también soy responsable de la toma de conciencia colectiva de los actores para empezar a hacerme presente en la historia praxis de liberación no es praxis cualquiera sino que es una praxis muy particular no es la ser en el mundo sino que ahora vamos a ver como tres niveles de praxis va a haber una primera que es praxis como teoría crítica y digo praxis porque la teoría crítica pone en cuestión al que critica porque es una acción pública y es una acción concreta práctica porque me tengo que levantar ante el sistema y fue del que lo hace porque ahí ya le costó a Hidalgo y le costó a muchos hasta la vida es mero crítica negativa al sistema Egipto no es la tierra prometida por lo tanto es la tierra de la opresión y la critica pero una cosa es la crítica y otra es la praxis de destrucción del sistema es el segundo momento de la praxis hay que deconstruir en el mismo terreno la casa vieja porque no hay bajo que ese terreno para hacer la casa nueva entonces segundo momento tengo que destruir la casa lo siento no querría hacerlo pero no hay más espacio la destruimos del todo o algunas habitaciones pero habrá que ver en cada caso ese es el segundo momento es una praxis deconstructiva negativa en eso el anarquista va a estar de acuerdo con los revolucionarios pero después viene el momento de la praxis de liberación positiva tengo que construir el nuevo sistema tengo que pasar con José el Jordán y ahora me encuentro en la tierra que está ocupada que hago la tengo ocupada y entonces empieza la ambigüedad de la creación de la tierra prometida es la política como construcción y en de liberación porque es la nueva patria y en eso estamos en México desde Hidalgo para aquí construyendo la nueva patria y no lo logramos todavía hacer y y hay momentos críticos en que todo se destruye y retrocedemos en esta praxis eso es la política creativa en realidad esa política es la política real porque la otra que era ser del mundo como origen nunca existe porque el mundo en que yo vivía era fruto de un proceso de liberación anterior pero metodológicamente pensé que era el primero pero ahora realmente cuando un parto de la tierra como proceso de liberación ya entro a una filosofía y la historia porque todos los sistemas son en realidad fruto de procesos de liberación siempre y entonces es de pensar cómo se construye el nuevo sistema y eso es la liberación y por eso va a haber que después comenzar a analizar todo esto más por partes entonces este pequeño texto de cuatro páginas que es un artículo para la revista muestra cómo en un momento concreto la historia latinoamericana allá por los años 60 terminando y 70 a partir de la teoría de la dependencia que nos demostró centro y periferia cuestión que fue criticada pero el próximo viernes voy a ir a Toluca a hacer un diálogo con Antonio dos Santos este gran socio economista brasileño de los que propuso la teoría de la dependencia y la defendió hace unos años en el 2013 sobre un nuevo libro diciendo funciona la teoría de la dependencia y Mauro Marín y muchos otros fuimos problematizando esta cuestión y mi último libro dice de la economía política vuelvo sobre el tema entonces la teoría de la dependencia nos hizo entender que había un problema ético de fondo en la estructura del mundo que era que había un centro sí Estados Unidos Europa desde hace cinco siglos y Japón en esa época y había una periferia América Latina el África Batú el mundo islámico la India el sudeste asiático y la China y hasta en el librito yo hace un esquema eso en 1969 70 que se concreta en el libro pensar el tema de Salazar Gonti es posible pensar desde la periferia de otra manera es posible pensar desde los esclavos entonces Salazar Gonti dijo no tenemos filosofía auténtica porque desde los esclavos se puede pensar lo que no se ha le respondió diciendo ¿cómo es la filosofía? si la filosofía siempre siempre se pensó pero el mismo Leopoldo y yo lo tengo en un artículo en su memoria cuando cumplió 80 años le cito unas frases de Leopoldo en 1910 su primer artículo que él decía nuestra filosofía es toda inauténtica porque o sea porque quería decir si se ha hecho filosofía pero no una filosofía que nos dé un espejo de lo que somos o una imagen es una filosofía imitativa y eso también lo que quería decir Salazar Gonti y entonces entramos nosotros diciendo si es posible pensar de la esclavitud ¿qué? el hecho de la esclavitud puede decir no hay filosofía bueno podemos pensar porque no hay filosofía y eso ya es filosofía puede decir no estamos liberados pensemos la liberación y ahí empezó y por eso le llamamos así debo decir el nombre se contaminó había ya una teología que iba siendo rocha que ya había sido aceptada que a mí pactaba en Alemania en Francia teología de liberación latinoamericana entonces no fue tan escandaloso llamar filosofía de liberación pero esta nación en la facultad de filosofía sin ningún rasgo si usted lo lee teológico era filosofía se adoptó ese nombre pero me parece que es apropiado es una filosofía que piensa lo que ahora llamamos el sur que piensa en el sur desde un estado de dependencia de explotación de dominio por parte de los grandes capitales y los grandes países y que piensa su proceso de liberación y por qué porque estaba el movimiento de liberación nacional en Algeria y en Indonesia y después que yo sepa se llamaba frente a liberación nacional sandinista y farabundista y hasta gente zapatista se llamó de liberación que sí que es un nombre histórico y no de emancipación de liberación yo tomo un texto de Antonio Antonio Negri no porque usted es de acuerdo con Negri sino porque ese texto parece adecuado entonces alguien me dice algo tú citas a Negri y ya lo estás consagrando o aplaudiendo no no Negri se dice muy bien emancipación no es liberación Habermas habla de intereses emancipatorios todo el mundo habla de la emancipación es adumporado es un término más aceptable menos fuerte liberación es más político más revolucionario ese es el nombre que recibieron los movimientos revolucionarios en el 70 hasta el 2000 liberación es más fuerte ¿por qué? porque emancipar dice Antonio Negri es afirmar lo que ya era el hijo se emancipa cuando llega a la edad prometa a los 18 años y entonces ya se emancipa del padre pero en realidad se emancipa de una manera casi natural a una cierta edad le viene adulto y ya puede votar ya puede tener documentos ya puede manejar se emancipados liberar es llegar a ser lo que no se era y esto es lo que el esclavo hace cuando se libera y se transforma en un ser humano libre entonces liberación es más política es más dura y el no ser llega al ser mientras que la emancipación el ser en potencia llega al acto entonces por eso es liberación y no emancipación el término fuerte que yo voy a seguir reivindicando para esta filosofía permítanme esa escuela filosófica ¿y qué va a quedar? va a quedar ¿por qué? porque hay muchos jóvenes que van a adhiriendo a este pensamiento y como hay jóvenes entonces va a durar más que con los viejos si los viejos estuvieran de acuerdo y los jóvenes no se habría muerto ya pero en cambio si los viejos no están de acuerdo en su mayoría pero los jóvenes sí tienen futuro y esto es porque el joven ve que les está explicando las cosas de otra manera a mí me llegan mails de muchos lados hace poquito les comentaba de un español pero dice estando en Córdoba Argentina me cayó este librito filosofía y liberación y yo que era filósofo y que ya dejé la filosofía porque me aburrió y no pude seguir así pensando en ello cuando leí su libro me volvió la vocación filosófica y ahora estoy haciendo mi maestría en Madrid y pienso trabajar estos temas eso es un ejemplo puedo decir no es una filosofía para aclarar las ideas es una filosofía para cambiar la vida y es militante y para cambiar la historia viene de lejos además tiene como cinco mil años simplemente ha sido redefinida en la segunda parte del siglo XX y creo que ahora tiene que ser de nuevo redefinida ante los acontecimientos que nos estamos viendo en la historia mundial donde esa periferia de la que hablamos va desapareciendo o por lo menos parte de esa periferia se va incorporando a la humanidad China la India y América Latina y dos pasos adelante y uno atrás y dos pasitos adelante y otro atrás estamos como en una recesión porque hubo como una primavera política a partir de 1999 pero el imperio también ha aprendido y sabe como atacar entonces nos ataca de otra manera ya no con golpes militares sino que es con golpes mediáticos y financieros y fin se complican entonces no es tan fácil liberarse del imperio los nicaragüenses que bien hicieron una gran revolución con gente realmente honesta y joven e inteligente los comandantes sandinistas y sin embargo Estados Unidos le puso 10 años los contra y le hizo una guerra implacable hasta que los fundió no porque la revolución fracasara sino que el imperio es inmenso y Nicaragua es muy pequeño entonces no pudo liberarse pero ahí está su testimonio de cosas extraordinarias que hizo lo mismo Cuba Cuba fue una revolución triunfante hibernada por el bloqueo y ahora entonces están como aves de presa en torno a Venezuela se murió demasiado pronto Hugo Chávez y no es fácil reemplazar un gran líder y tendrán que ir aprendiendo de a poco y así cada uno de los gobiernos de América Latina estamos en el desierto pasando hacia la tierra reproductida y ese pasaje puede durar muchos años todo la vida pero hay que tener los ojos muy abiertos para ver qué va avanzando y los filósofos haciendo la teoría de esos avances pero también el marco teórico de todo el proceso entonces esto que yo estoy diciendo sirve para la lucha y sirve hasta para un presidente que lo lee y dice ah pues no está perdido lo que estamos haciendo aunque es difícil aunque hay retos esos la historia siempre ha sido así ahora leamos el texto siempre hago una pequeña introducción para decía un comentarista que me lleva 50% del tiempo la actualización del tema pero como usted puede leer lo que sigue en el librito entonces leer un poco llegamos así al núcleo central digo de esta parte dos las grandes categorías pero en realidad es el núcleo central de todo el libro todo se enfoca al fin a este concepto de liberación al momento esencial de la metafísica cuidado metafísica ya no como aristóteles sino en el sentido de este curso ontología el tratado del mundo del ser la metafísica ahora la tomo como los griegos lo que está después pero no de la física sino de la ontología más allá del ser entonces eso ya si lo digo quizás alguno todavía no entienda entonces tiene que leer bien lo que ya ha explicado porque esto es un poquito como las matemáticas si no se va haciendo pues memoria de todas las categorías no se entienden las que siguen es el momento esencial de la metafísica o es decir de un pensar que no es solo ontológico sino trascendental a la ontología que no es solo del ser sino de la realidad más allá del ser por eso Levinas escribe el libro segundo grande tiene como 40 libros pero más pequeño que se llama de otra manera que el ser lo metafísico más allá de la esencia que es el ser como fundamento del mundo más allá del mundo y entonces ya no toma tanto el tema de la exterioridad del otro que se presenta como un rostro como la realidad infinito sino toma otro ejemplo el rehén y cuando uno lo lee uy se da cuenta lo que significa cuando un cuerpo policíaco del ejército toma de un grupo que está luchando por el cambio popular lo agarra de rehén lo mete preso y le dice bueno ¿quiénes son tus cómplices? claro sus compañeros y el otro dice no los delataré que no tras la tortura y tienen el tupé diría un francés tienen la pretensión de que en Francia no se usa la tortura se usa en todas partes y desde el presidente está ahora ante las Naciones Unidas que dice que México está generalizada la tortura y dice no hay algunos casos todos los casos nada se saca hasta el que dice lo que pensaba decir se lo sacan por tortura y lo peor es que le sacan por tortura lo que no hizo por supuesto y dice logramos cinco bandidos acerca de 95 otros crímenes que no se logró nadie pero esos cinco aún cuatro son inocentes agarraron uno por casualidad que se cayó por ahí porque el servicio de inteligencia de inteligencia tienen pues fue poca y entonces cómo van a agarrar la gente bien pero mal al momento esencial de la metafísica se se entiende por metafísica el pasaje de la ontología a lo transontológica a lo que se sitúa más allá del ser en la realidad en la realidad física pero es lo que yo voy a descubrir cósico pero en la realidad humana histórica el otro como otro la ontología es fenomenología porque todo lo que se me presenta en el mundo aparece ese logo etcétera pero más allá de la fenomenología se abre el camino de la epifanía le llamo así a una manifestación pero del mundo del otro que va a irrumpir como interpelación una botella no me interpela un micrófono no me interpela una cucaracha pero un ser humano es el que me interpela apelar me llama inter de esta relación interpelar es llamarme a mi responsabilidad por el otro y esto no es una mera mero aparecer en el mundo sino una irrupción crítica del otro si lo dejo aparecer como otro si lo dejo aparecer como mera cosa pues entonces lo que diría lo aplasto como exterior lo hago lo mismo un instrumento de mi mundo y lo cosifico más allá de la fenomenología se abre la epifanía la revelación apocalipsis significa la revelación la revelación del otro digo acuérdense Schelling Schelling dijo eso en la filosofía de la revelación las clases de 1841 se llamaba filosofía de la revelación pero él más bien le impostaba a un nivel más mítico teológico yo lo secularizo y lo planteo a un nivel antropológico el otro es también misterio cada uno ustedes y yo para ustedes etcétera entonces el primer punto que toco le llamo conciencia ética pero la distingo de la conciencia moral acuerda un profesor que nos dio un año entero un curso sobre la conciencia ética era un gran profesor aunque aunque después se fuera a derecha y apoyó a los militares y barbaridades es como Heidegger puede decir un gran profesor pero no tenía categoría para poder criticar sus posiciones políticas con las que tenía tan deformadas que permitió ser cómplice de las dictaduras pero era un gran profesor y todo un año sobre la conciencia ética la conciencia ética la conciencia primero moral es una facultad de la voluntad ligada a la memoria porque no es propiamente inteligencia ni tampoco es pura apetito voluntario amor sino que es también memoria porque la conciencia primero recuerda mis actos pasados y también recuerda los actos que yo considero que son malos y me remuerde la conciencia del mal que hice o al contrario me alegra del bien que hice entonces es el momento en que los principios éticos yo lo aplico al caso concreto dicen los clásicos es una aplicatio en latín en alemán an vendum la aplicación de los principios no matarás este es un obrero le pago salario mínimo pero con salario mínimo se me muere si como va a comer con un salario mínimo pero no matarás le pago un salario mínimo conclusión es injusto o si tengo una conciencia moral muy laxa cumplico la ley es un acto justo aplica en un siloquismo el principio al caso concreto y saca una conclusión es el que aplica los casos concretos los principios entonces el sistema el mundo tiene una moral tiene toda una estructura de normas morales que yo recibo por educación por formación de clase por formación universitaria y esos principios igual que la ley esas leyes la aplico al caso concreto tiene que dejar pasar en una avenida o primero el auto por la derecha si vienes tú a la izquierda tiene que dejar pasar a la derecha este es el caso en que viene un auto por la derecha debo frenar y dejar pasar al otro la conciencia moral me aplica entonces es la aplicación de un silogismo práctico diría listote tomás de aquino o max scheller pero eso no es suficiente porque aplicar las leyes del sistema aplicar las normas del sistema egipto es decirle al esclavo sigue siendo esclavo porque tú eres esclavo por ley porque la ley justifica la esclavitud la ley romana había libres y había esclavos y los esclavos eran legalmente esclavos y yo cumplía con la ley aceptando la esclavitud y si yo era esclavo y nací esclavo y conocí la ley romana decía bueno qué desgracia me tocó por el destino de los dioses ser esclavo y me las aguanto eso sería la conciencia moral pero la conciencia ética no es así la conciencia ética no escucha la ley ni las normas del sistema que puede o no ser dominador porque entonces los dominados son dominados moralmente también por las normas vigentes en un sistema esclavitud el esclavo es naturalmente esclavo o en un sistema feudal el ciervo de la clef de la espada es ciervo y en el capitalismo usted que es pobre vende su trabajo tiene un trabajo asalariado y siendo trabajador asalariado y no intentando salir de esa situación usted es una persona buena porque cumple la ley y mi conciencia moral dice soy un buen obrero y además un buen ciudadano y un buen ser humano la conciencia ética no parte de los principios vigentes del sistema parte del otro la interpelación del otro la conciencia ética dice la ley dice que con el salario mínimo usted cumplió con la ley pero yo escucho al obrero y dice no me alcanza no puedo comer y esa es una interpelación que sí que esa ley no es justa y si no es justa es mala esa es la conciencia ética la conciencia ética se constituye desde la exterioridad del otro desde la alteridad es el que tenga oídos para oír que oiga es obvio no si tengo oídos para oír entonces oigo es una metáfora usted tiene oídos para oír pero no oye la voz del otro porque porque lo tiene tapado el oído y entonces el pensamiento se evita dice escucha Israel Shmah Israel dice escucha no lea la ley con tus ojos es justo no escucha el grito de los oprimidos el grito de los oprimidos de dolor es una protesta y esa protesta no la escucha la conciencia moral la conciencia moral dice estarán gritando porque es vago por eso no quiere trabajar y pasa tan tranquilo y acelera su auto ante el burrito del indígena que pasa en dirección contraria el tonto este anda burro porque no es inteligente yo si y por eso voy en el autito no no escucho pero quizás otro que abajo en su auto escucha que este protesta y frena le dice compañero que pasa y y entonces como dice Sartre l'autre se la fe el otro es infierno porque escuchando al que iba burrito y encontrándome yo en mi auto empecé a mirar mi auto y el burrito y me pregunté y por qué esa diferencia fue un infierno me puse en plena fiesta pues lo que no me gustaba estábamos tan bien tan contentos con la cerveza festejando y golpean la puerta y viene uno y dice tengo apel no me dan alguna limona se nos ha arreglado la fiesta es el infierno de la fiesta el otro es el infierno en el sentido que pone en cuestión lo que yo vivo esa es la conciencia ética pero hay gente que no tiene conciencia ética ha insensibilizado su conciencia ética la ha hecho inmune a la protesta y por eso no escucha nada es insensible ¿no? una vez les contaba en París un grupo de musulmanes nacidos que tienen conciencia política no extremista sino democrática sin embargo me decían ¿y cómo se liga la creencia religiosa con la política? no entendían pregunta que pueda hacer también aquí cierta gente yo estoy muy religioso pero la política es sucia ¿cómo hago yo para entender? entonces yo a los árabes lo he contado esa historia se la repito lo situé en su mundo y entonces yo dije piensa que estás en el desierto en el desierto este es el pasaje de Egipto a la tierra prometida que de paso es el desierto arábico ¿no? y entonces había un así llamado profeta que se fue al desierto y en el desierto no se escucha nada su silencio absoluto si algo tiene el desierto es el silencio ya hay ni pájaros así que silencio entonces pasó un gambier y no era pasó una suave brisa y no era y al fin otra más imperceptible pero como ya estaba y todo el silencio ya escuchó la brisa pequeña y eso era y desde el fondo de ese silencio alguien gritó tengo hambre entonces yo le dije a aquellos musulmanes esa es la política se pasó de la religión a la política la religión fue ir al desierto para apaciguar mis deseos y no sé qué pero de pronto en el silencio escuché tengo hambre darle de comer al apriento eso es la política pero se escucha cuando el oído ha sido muy acostumbrado al silencio al silencio de la normatividad vigente del sistema injusto muchas palabras que no dicen nada hay que guardar entonces el que tenga oído oiga la palabra del otro y cuando la palabra del otro se hace carne en mí empieza el proceso de liberación el verbo se hizo carne no es una metáfora ya ahora es una racionalidad puramente filosófica cuando la palabra del otro se hace carne en mí como protesta yo protesto con el otro y lo sustituyo en su dolor dice Levinas la sustitución es una figura filosófica yo tomo el lugar el padre que adopta un hijo toma el lugar del hijo adoptivo cuando la directora del colegio llama al padre le dice su hijo es muy díscolo entonces el tutor toma el lugar del hijo y dice señorita cuidado no es díscolo lo que pasa que se aburre y yo no sé quién le aburre quizás sea la señorita pero es un niño es un niño habituado a preguntarse por las cosas y dicen ahora clase de geografía y dicen y por qué de geografía y no nos vamos a jugar al patio es un es un díscolo bueno pero explíquenle usted por qué tiene que estudiar geografía si no ni sabe lo que es el espacio y después no va a poder jugar al fútbol en fin arréglselas pero no crean que es díscolo lo que pasa es que el tutor tomó el lugar del otro y lo defendió ante el tribunal eso es justamente es la conciencia ética la conciencia ética alguien puede decir y aquí a ti quien te nombró representante de los oprimidos nadie y entonces por qué hace lo que hace es porque es mi conciencia es de mi conciencia tomar a cargo el otro y no porque alguien me haya elegido ahora eso es todo un problema para Freud eso es el super yo el super yo es la conciencia pero Freud se la jave se enfrenta a una conciencia escrupulosa que está abrumada por la culpabilidad entonces hay que librar la culpabilidad pero cuidadito no lo voy a ahora quitar culpabilidad y culpabilidad y ahora se cree inocente todo hay que soy culpable de muchas cosas y es bueno que no me olvide entonces hay que discriminar entre culpabilidades querido Freud pero él no lo puede hacer porque en el malestar de la cultura él dice transformar las instituciones culturales no he sido llamado para eso y por lo general son patologías pues si Hidalgo era un poco loquito por eso se metió en lo que estaba Freud es negativo con respecto a la transformación histórica de las estructuras institucionales las toma un poco como naturaleza y es eurocéntrico siendo judío y no sabe quién es Moisés aunque hable de Moisés no le sale Moisés le sale otra cosa muy rara uno puede ser judío y no sabe lo que es el judaísmo el otro día estuve con una profesora discutiendo ella era arduamente sionista y yo arduamente anti-sionista y entonces fue una discusión bonita porque nos respetamos pero posiciones contrarias completas hasta llegar a la conferencia de Nathan Yahu en el congreso norteamericano que le vino a corregir la plan a Obama diciéndole usted comete un error mire el único que se anima a decir eso en el mundo es el primer ministro judío ¿por qué? porque tiene muchos capitales en Estados Unidos el lobby judío ningún otro estadista del mundo es capaz de ir al congreso de Estados Unidos a decir a Obama usted se equivoca haciéndola paz con Irán y además metiendo la Argentina en el lío por suerte todas estas cosas se disuelven pero en fin son otras cuestiones conciencia ética escuchar el grito del otro y por eso yo empiezo por el el grito el grito no es todavía una palabra es un adverbio ¡ay! entonces mire como digo no digo nada porque no está aquí lo diré después el grito del otro es el punto de partida por eso que en medio del desierto dice que estaba Moisés y escuchó una voz he escuchado el grito de mi pueblo que está esclavizado en Egipto miren que bonito escuchó un grito de dolor y se lo comunica esa es la conciencia ética por supuesto que Moisés también lo había escuchado pero ahora es más evidente y es a partir de un grito ¡ay! ni siquiera tengo dolor sino antes de la lengua que yo ya me doy cuenta que alguien sufre y me tengo que preguntar ¿por qué sufre? y yo soy responsable de ese grito porque si yo no grito quiero decir que soy responsable de ese grito porque la injusticia tiene dos partes el que comete la injusticia y el pobre que la sufre si yo no la sufro o soy cómplice por no hacer nada o por hacer algo de aquel que sufre entonces yo me siento responsable por el grito cuando tengo conciencia ética ahora cómo se forma esa conciencia ética eso es un misterio pero también hay educación de la conciencia ética pero no hay nadie como el padre la madre los familiares la comunidad la época histórica esa la mamamos la conciencia ética hay gente que no tuvo posibilidad de tenerla que fue alguien creado de una manera brutal en la agresividad y que sabe no más de la competencia y la negación del otro es un misterio de la biografía pero la filosofía también interviene en la formación de la conciencia ética de un de singulares y de un pueblo por eso decía Sócrates y en esto bien no siempre la filosofía es el tábano de Atenas crítica o es decir forma conciencia ética aunque él no pudo saber lo que era la conciencia ética porque Sócrates no tuvo la experiencia de una metafísica del otro y entonces ahí es donde yo tendría que antes de pasar al 264 que es destrucción del orden hay otros momentos previos no tan rápido en las el librito que va a salir las 14 tesis de ética ahora analizo distintos momentos porque no es tan así la cuestión la responsabilidad por el otro que parte de la interpelación y que es oída por una conciencia ética sensible lo cual ya es un misterio porque hay gente que tiene mucho más conciencia ética y otros que no tienen ninguna y hay algunos que tienen tan aguda la conciencia ética yo diría son los grandes de la historia que prefieren morir antes de contradecir la exigencia de su conciencia porque sobrevivir con alguien que ha traicionado su conciencia a los ojos de esas personas ya no es vivir porque ya es haber vendido su existencia como cómplice entonces es algo hacer una tesis doctoral ¿cómo es que logramos tener conciencia ética? pero también se logra como digo gracias a la a la comunidad en que vivimos o nos insertamos la universidad es una oportunidad amigos es una oportunidad la mejor de todas es cuando hay una familia de militantes a veces también no funciona el padre puede haber sido el partido comunista la hija también se transformó del PRD y terminó en el PRI entonces usted ve que tenía el mejor antecedente del mundo y terminó pues mal usted ya sabe quién es pero son misterios de la biografía quiere decir que había algo en ella que le imposibilitó seguir en la línea que habían abierto su padre y su madre lo cual es difícil es una línea que no hay que perder la responsabilidad por la víctima empieza por el disenso disenso teórico disenso anticosensual estoy en contra de lo que la gente piensa o de lo que piensan los nominadores del mundo y a veces ese disenso viene por acciones en el mito dice que Moisés no solo escuchó el saludo del esclavo sino que lo lo ayudó y vino y le dijo a trabajar compañero al esclavo y Moisés en un arrebato de conciencia ética mató al mayordomo y cuando vio lo que había hecho lo enterró abajo de la arena lo ocultó abajo de la arena pero era el hijo del faraón en el mito pero se desclasificó tuvo que ir al desierto porque ahora no lo admitieron o decir miren le llevó un acto en defensa de la víctima a perder el lugar en la sociedad y del hijo del faraón se vino del desierto y ahí se va al desierto y se casa y empieza a trabajar como pastor y en fin cambió su vida debo decir que este es un relato de la vocación de Moisés hay tres relatos distintos todos míticos pero el haber ayudado la víctima en este caso por haber escuchado su interpelación le significó a él un cambio de vida pero no voluntario sino obligado tuvo que huir pero eso es lo primero el disenso eso teórico entonces la filosofía sería ese momento la filosofía crítica es el pensar con todos los recursos académicos de la historia de la filosofía de 40 siglos o 50 si empezamos en Benfi en Egipto una teoría que justifique que yo me comprometa con la víctima esa es la filosofía la otra filosofía es la que sigue analizando todos los momentos casi infinitos del ser en el mundo y profundizando la vida cotidiana lo cual también es importante porque lo puede utilizar en la construcción del nuevo mundo pero en realidad es cómplice porque toma el mundo como dado la negatividad ausente del oprimido los felices triunfantes como los ciudadanos normales y pensar una filosofía como complicidad entonces es lo que dice Marx la filosofía es ocupado de interpretar las cosas y punto de donde de Egipto del mundo interpreta 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 y está bien porque nos podría servir para la reinterpretación futura pero muchas veces es un alivio es un un analgésico del sin sentido cotidiano pero dice pero más bien lo que tiene que hacer es transformar la realidad y la transformación empieza por crear justificar el disenso contra el consenso legítimo y por lo tanto va a ser la formación de un consenso de las víctimas y el surgimiento de dos consensos el consenso paraónico y el consenso de las víctimas ahora son dos no como dice Apple y Habermas que no dice que haya un consenso sino que habla del consenso como único y nunca ha pensado el consenso como disenso de las víctimas no como un disenso puramente teórico pienso otro de otra manera que usted y le voy a falsar su teoría como dice Popper juego teóricos de falsaciones sucesivas la ciencia eso no es la ciencia la ciencia surge de la vida cotidiana y como compromiso con nuevos observables a partir de las víctimas eso sería largo para tener una epistemología de la liberación y de ahí la descolonización epistemológica que significa poner en cuestión la epistemología construida desde el centro Estados Unidos Europa y desde ahí hemos construido la epistemología entonces primero el disenso teórico como crítica y la construcción de un consenso crítico de las víctimas que están a la base de la nueva legitimidad futura entonces también a mí me llamó la atención una vez que leyendo el mito estaba Moisés en el desierto y Yetro su suegro le dice ¿y qué pasa? así que tú eres líder ¿y dónde está tu ley? y Moisés quedó un poco extrañado dijo ¿verdad? estamos en el desierto en Egipto teníamos ley ahora no tenemos nada ¿dónde está la justificación de nuestros actos? no son legales más son ilegales con respecto a la ley de Egipto y no tenemos ley ah entonces salió al monte a recibir la ley ese es el mito pero supone que la ley aparece después del acto de liberación y no en base a la ley sino en base al consenso fundamento de la ley futura entonces entendí muy bien el hecho de que había un interregno donde no hay ley por lo tanto no hay legalidad pero entonces ¿qué hay? hay legitimidad ¿de dónde? del consenso a la víctima que es el fundamento del concepto de la patria prometida que está debajo si ahora lo digo en el derecho contemporáneo debajo de la constitución futura y debajo del estado de derecho futuro pero ahora la constitución todavía no existe la nueva se está hablando de que hay que cambiar la constitución estamos perfectos estamos en el desierto no tenemos la constitución que vamos a tener en la patria nueva mexicana no la tenemos la que tenemos está muy emparchada y surgió de un proceso cuasi revolucionario al fin terminó en las manos de sus enemigos hay que hacerla de nuevo pero ¿y dónde está la legitimidad del nuevo? en los oprimidos de hoy hay que crear consenso porque está la mediocracia es decir la propaganda la televisión los medios de comunicación impiden tomar consenso pero para tomar consenso hay que tener una teoría y la teoría es una filosofía para que el pueblo tenga conciencia que tenemos que tener una filosofía nuestra que explique lo que está pasando a nivel meta más tracto posible desde donde surge la ciencia social es crítica y la ciencia crítica porque si no la ciencia también cae en cientificismo ocultante y el médico el físico el matemático también puede ser cómplice entonces hay que descolonizar epistemológicamente primero prácticamente creando el consenso político y en tercer lugar recién la construcción pero entonces se entiende lo que yo digo aquí 264 destrucción del orden la destrucción del orden es la praxis negativa segundo momento primero es la teoría negativa como crítica la segunda es la praxis destructiva como crítica como arrasar lo que ya no puedo hacer sustento de lo nuevo tercer momento creación del nuevo orden entonces faltaba ahí algunas indicaciones entonces la destrucción del orden no como un mal sino como algo inevitable y en esto hay muchas pues símbolos es bueno que el gran caiga en el suelo el del maíz y muera para que salga la planta tiene que morir el antiguo gran para que surja el nuevo es bueno no porque sea uno masoquista pero la mujer cuando tiene el parto sufre en una negatividad pero tiene la alegría de crear algo nuevo entonces no es un dolor porque sí es un dolor que está cumplido entonces hay una cierta destrucción del orden pero porque primero se lo dijo maldito el orden que produce la víctima si yo digo maldito el que no cumple el orden y el que no cumple el orden es un paria como la doctrina de las castas en la India hacha eso es problemático porque entonces quiere decir que el orden es sagrado que hay que mantenerlo siempre porque el que lo desordena va al fondo por ley entonces ahí no hay que se persiga se persigue a la víctima sino que la víctima es la que se animó a tocar el orden eso es ya una ontología del orden que niega la exterioridad y Gandhi se dio cuenta y quiso superar las castas pero no lo logró en todo pero el que lo logró aunque no aparezca fue el pensamiento islámico donde llegó el islam en la India con castas liquidó todas las castas y la gente se convirtió al islam porque la mayoría eran de las castas inferiores pero eliminaron las castas entonces lo que es Bangladesh y lo que es Pakistán y mucha parte de la India el pensamiento islámico fue la liberación de las castas porque las castas eran todavía un pensamiento pero el pensamiento islámico ya era semita liquidó las castas nunca dijo el orden es sagrado tampoco lo dice el el islámico pero el califato como los cristianos crean las cristiandades nuevas órdenes órdenes consagradas por Dios es contradicción se dijo bienventurado a los pobres y ahora dice bienventurado el orden porque Constantino es querido por Dios y los papas consagran a los emperadores del sacro imperio romano estamos peor que antes porque el imperio romano ahora es sacro y Dios justifica la opresión interna al imperio bizantino y latino estamos peor que antes porque el Dios que negó a todos los dioses que era ateo de todos los dioses ahora se implantó como el afrutamento de la cristiandad y eso es lo que nos llegó a América Latina una cristiandad no el cristianismo dice Kirchner la cristiandad es la inversión del cristianismo de paso otras conclusiones como ustedes ven Hidalgo destruye el orden colonial y es ilegal de las leyes de India pero muere antes de tener la nueva constitución de 1814 que sí que estuvo en la plena ilegalidad pero era legítimo en que en el consenso de los oprimidos que era la mayoría del pueblo que va a llegar después a ser una constitución y un orden legal a medias y ahí estamos a medias sin lograr todavía la tierra prometida entonces dos la liberación en este aspecto negativo es anárquico yo diría en este momento es la verdad el anarquismo el anarquismo es verdadero en un momento y luego viene falaz el anarquismo es válido cuando tengo que destruir las instituciones injustas lógico las instituciones y justas perversas estas instituciones son dominadoras hay que destruirlas estamos de acuerdo el anarquista funciona cuando después haya que crear el orden nuevo se transforma en una lacra en un peso porque dice ah usted va a crear instituciones son malas por naturaleza no son ambiguas entonces la verdad el anarquismo se agota en el segundo momento negativo y es un peso en el tercer momento creativo aunque siempre es un momento crítico que es bueno no olvidar porque yo me puedo dormir sobre los laureles y creer que las nuevas instituciones porque la hizo el libertador son buenas y también ya pueden ser malas o pueden burocratizarse como se dice y se fetichizan y se transforman en opresión algo de eso tiene Venezuela porque la gente izquierda que ha trabajado desde la base por lo general tenemos pocos recursos se es más pobre no ha pasado por las manos del del revolucionario mucho dinero ni mucho lujo ha estado viviendo duro ahorrando para poder comer se ha jugado de pronto lo nombran presidente municipal y ve que hay un presupuesto de tantos millones entonces ahí viene la tentación lo voy a usar para el pueblo y ni un centavo para mi bolsillo eso es lo honesto pero no voy a hacer que algo me vendría bien porque estoy pobre y mi pobre madre no tiene casa la vieja y tal entonces venga más que un poquito trácatas ya vendió su alma al demonio como dice entonces en Venezuela ha habido mucha corrupción está fallando el sistema por el lado de la burocratización gente que se guarda dinero que entra en complicidad con el capital bueno ese es el momento en que la anarquista nos recuerda que la institución no puede ser perversa se olvida de que también hay buenas instituciones y que son necesarias además las instituciones porque sin instituciones no puede hacerse el servicio al bien y la justicia no se puede porque la puede hacer personal pero no queda en el tiempo ni se hace social entonces las instituciones son necesarias para la vida y para la pretensión de bondad son necesarias pero las instituciones ambiguas son ambiguas y por lo tanto tengo que tener siempre atención y tener atención es guardar distancia y eso es una educación de la subjetividad en que como dicen los zapatistas para nosotros nada para todos todo yo soy parte del todo y como parte del todo merezco una parte pero como parte del todo pero a nosotros que hacemos el proceso nada como parte del todo también me toca si todos van a comer bien yo también pero como parte del todo no como beneficio si todos van a tener una casa humilde pero todos van a tener yo tendré una casa entonces es un lema así tremendo pueblo originario para nosotros nada para todos todos muy racional eso es la creación del nuevo sistema y eso ya no es anarquista porque el anarquista diría no sé sin instituciones ahora no se puede decir para todos todos sin instituciones hay que crear las instituciones que produzcan los bienes comunes y que los distribuyan los incas tenían sus instituciones anterior a la modernidad cuando nació un niño se le daba un terreno y entonces el niño por su padre cultivaba el terreno y podía comer si no podía trabajar el terreno lo podía alquilar y podía vivir cuando moría se redistribuía el terreno no nacíamos con una partida de nacimiento debajo del brazo y una partida de defunción de hambre sino que nacían con un terreno esa era una institución sabia no tenemos ese tipo de instituciones tan podríamos tener un salario universal todos los que nacen tendrán un salario universal mínimo pero que puedan vivir al mínimo todos y los que trabajan ganan más pero los que por algún motivo no trabajan pueden vivir pero entonces en ese caso también que racionalizar éticamente el nacimiento no matar a los vivientes de pobres sino tener menos hijos eso se puede decir vamos a tener durante tres generaciones un hijo por matrimonio uy tan poquito bueno en tres generaciones de ocho mil millones nos transformamos en dos mil millones uy la tierra se hizo grande y empezamos a tener recursos eso es cultura y es ético una cosa es matar después que nace de pobre porque tengo siete y después los cinco se mueren por enfermedad y por pobreza eso está mal pero no tenerlo está bien en fin el nuevo orden va a ser distinto ecológicamente económicamente quien construye eso dos seis siete eso es la praxis de liberación esta palabra no es para nada nuestra Marx Marx habla de befrayums praxis praxis de liberación Horkheimer dice befrayums praxis praxis de liberación la praxis de liberación propiamente dicha es el momento creativo la praxis que crea el orden nuevo se necesita de la imaginación en todos los órdenes la liberación de la mujer exige ver el nuevo modelo de mujer y por lo tanto el nuevo también modelo de varón porque ahora la liberación de la mujer se desdibuja la imagen del varón y el varón muchas veces no sabe cómo tiene que ser y es lógico porque se está en un momento del desierto hacia la tierra prometida de la mujer y el varón realmente cuidado iguales en los derechos pero diferentes muchas funciones también hay que reconocerles la diferencia y así los adultos mayores y así las culturas originarias y así los obreros en el capitalismo y todos los tipos de sistemas tienen una negatividad y por lo tanto una víctima y un tipo de liberación distinta no hay una sola pensamos un poco que la liberación del proletariado liberaba todas las victimaciones no el proletariado no sabía nada de los pueblos originarios ¿por qué? porque como proletario era también el producto negativo del capital y había negado su comunidad anterior y la ha olvidado y ya no es su cultura ahora tiene una cultura obrera urbana empresarial explotada pero un indígena o un pueblo originario tiene otra experiencia del mundo de la cultura y el obrero no la tiene después de 3 4 5 generaciones de obreros en Londres ¿qué saben lo que era el mundo campesino? nada no era el único sujeto transformador de la historia Marx en esto planteó la cuestión central pero hemos visto que hay que revisar ciertas cosas el actor colectivo no digo el sujeto histórico es el pueblo y el pueblo son las víctimas de todos los sistemas como dice Gramsci el bloque social de los oprimidos es una cosa muy distinta la praxis liberación no tiene entonces solo como sujeto individuo tiene al pueblo no a los ciudadanos al pueblo que es bueno yo creo que ya hemos avanzado bastante además es también una categoría semita no es griega no es el laos griego no es el demos griego el demos griego era el 10% de la población los esclavos no eran parte las mujeres tampoco los niños los extranjeros era nadie casi ciudadano griego queremos que era una democracia que va a ser una oligarquía horrible porque eran todos los libres pero eran poquitos y decimos la democracia nació en Grecia que van a hacer está por nacer la democracia significa realmente un pueblo liberado en todos los sistemas miren la mujer no era parte del demos en Grecia tan simple como eso con eso el 50% estaba afuera los esclavos no eran los europeos tampoco Europa Europa era el norte Macedonia eran bárbaros no eran y así todo entonces praxis y liberación a muchos niveles y como es hora los dos numerales que quedan es uno el eto de la liberación puedo decir etos en el sentido griego en este caso de la palabra es el carácter de aquellas actitudes que yo tengo ante lo real del sujeto entonces es un etos de valentía hay que arriesgar muchas cosas de justicia es un etos de prudencia de sabiduría pero consensual y en fin lean un poco en qué consiste esa subjetividad que debe afrontar la realidad cuando me eligieron de rector me dije no te es muy valiente porque pone en cuestión todo a su prestigio si tuviese alguno metiéndose en un lío porque estaba brava la cosa dije no mire no soy valiente tengo miedo bárbaro estoy más asustado que un ratón ante un gato pero no puedo hacer otra cosa me lo han pedido y lo voy a hacer como un servicio y ahí sí me meto y lo hicimos y lo hicimos y lo hicimos tienen problemas porque le están escatimando los fondos que conseguimos pero Hidalgo también debió temer cuando se lanzó como no va a temer todo ser humano teme pero no podía echarse atrás porque como les digo le hubiera pesado más en su vida la recriminación de su conciencia o ética que le decía mira eres un traidor a tu conciencia y a tu gente que no no pudo echarse atrás y eso es parte de ese estos liberadores son los seres humanos por excelencia ahora ¿por qué? bueno ya pasaríamos a otras razones más profundas porque la historia pide que los más grandes sean los que deban dar su vida por aquellos que debieran darlo todos y si todos lo dieran pues no habría necesidad de darla porque no habría esas injusticias pero hay muchos que se cobijan en la cobardía y en la complicidad deja que se acumulen las aguas y después se vienen abajo y destruyen todo pero no hicieron nada para impedir que se fueran acumulando hoy estamos en una situación tétrica realmente se está instalando una dictadura tenemos un miembro del suprema corte de justicia que los propios abogados dicen inepto y por qué es miembro del Ajo porque es compadrajo pero no compadrajo personal es ocupar todas las instituciones del estado en una línea quien podrá salvarnos de eso sí que ya es una dictadura perfecta porque Vargas Llosa cuando habló no era no era de la los medios de comunicación solo era de todo y estamos viendo que la procuradora tiene que ver con Televisa y Televisa tiene que ver con el presidente el presidente tiene que ver y entonces una maraña que como la afrontamos estos temas son reales no son abstractos en este caso son concretos y de ahí la deslegitimación de eso se va dando y la re legitimación se va a comenzar a dar de a poco tengo esperanza porque estamos vivos pero a riesgo de muchas cosas sigamos aplausos 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 muchas gracias estos son los auténticos viejos esta fue la primera de filosofía liberación allá por el 61 hasta luego o después o atrás o después o después que estoy viniendo aquí, y quiero ver cómo va a ser por Cayena o Guambiá recta final, ya faltan como dos semanas, media, tres, para que acabe el trimestre. Voy a hacer el examen, habíamos querido que iba a ser el examen cuando ellos lo hicieran allá, pero yo lo iba a hacer de esa materia, y el trabajo también va a ser sobre filosofía de la liberación. Bueno, pero quiero ver si el tema puede ser la importancia del otro en la filosofía de la liberación, para empezarlo a trabajar ya, y no más allá más que nada. Bueno, y tienes que ver entonces un poco más Levinas. Ya saca el de ética infinito, y ahí tengo otro, el de el humanismo, algo así de Levinas. Bueno, muy bien, entonces, haz eso. De tal manera, yo les pregunto a los de allá, ¿cuándo les hace el examen allá, o ya tiene fecha? No, no, no he dado todavía examen. Pero tú lo harás acá, yo te pasaré la nota allá. ¿Ah, sí? Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Yo me llamo Natalia, yo soy estudiante de Colombia. ¿Colombia? ¿Qué es? ¿Más de Colombia? De Armenia, no sé si es una ciudad muy argentina, pero tiene un programa de filosofía que se mueve mucho. Y pues, me dije, o sea, estamos haciendo una revista de estudios, y mandaron la propuesta, y nos interesaría, nos permitiría entrevistarlo para la revista. Es decir, ¿me estás invitando para enviar algo? Bueno, sería más como una reunión, yo le haría unos y le gustos. ¿Aquí? Pues, algo se tenga tiempo. Sí, bueno, estoy solamente, yo somos como siete, estoy en la editorial, pero tan solo yo estoy aquí en la editorial. Bueno, fijemos, ¿cuánto va a estar? Hasta julio. Vamos. La próxima vez, estamos. Gracias. 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 ¿Dónde? En una universidad. ¿Cuál? En el Valle de México. Ah. Y ahí hace mucha falta de conciencia y ética, y muchas cosas que estoy aprendiendo. Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Ah, fue. Esta es la segunda clase. ¿Tú has visto mi librito 20 tesis de política? No, estoy siguiendo solo este. Cómprate, que chiquito, 20 tesis de política, toda la política, para situar ahí la filosofía y el derecho. Y después ya te voy a dar otro más grande, que es la política de liberación, donde ahí tiene como 150 páginas sobre filosofía del derecho, para que se vaya a situar como en otro hombre. Perfecto. No, ahora, mi inquietud es, si yo puedo obtener la constancia, esta es la segunda clase, conmigo a la segunda, pero no pienso faltar a ninguna. ¿Cuál? Las demás las he seguido. Firmando, firma todo y les voy a enseñar. Pero no, ¿qué hoja? Necesitaría una hoja nueva, ¿no? Sí, ya está. El que ya no pensaba que alguien pudiese venir a esta altura. Mira, hay un lugar ahí. Es porque va a estar el doctor que va a molestar. No sé si usted me pudiese hacer el favor de firmarme su librito. Muy bien. Bueno, nos pasamos a la primera fila los que estén, que veo que hay menos. Pero no firmes todas las que no estuviste. Ah, perfecto. Las he estado en dos. He estado solo. Entonces, lástima que pusiste, firma otra y pone la rayita en el medio. Hoy tenía que... No fue, muchas gracias. Estoy pensando que había... Hoy tocaba mediaciones, pero Carlos Fonseca se tachó. No sé si alguien lo reemplazó. Si nadie lo reemplazó, no tenemos exponente. Lo cual me permitiría... Ay, y Gabriel se fue. ¿Qué? Gabriel se fue. Está bajando. Porque yo pensaba, si no... Ven. Nos tocaba la exposición de la mediación. Pero no ha venido. O mejor. No hay nadie asignado. La próxima es la exterioridad de Alicia, que tampoco ha venido. Juan José salió. Espero que vuelva. Y Gabriel, yo había pensado, si no venía el de mediación, aplicar al trabajito de Gabriel, lo que estamos haciendo. que se llama el pensamiento filosófico de los mayas, antes de la invasión. Y lo he leído con mucho cuidado. Y tengo muchas cosas que decirle. Y sería bueno. ¿Alguien tiene el teléfono? De Gabriel. ¿Crees que volverá o está por ahí? Porque me va a dar posibilidad de comentar la tesis. Y la voy a dejar para que la corrija. Buen provecho. Mira, justamente, si no viene el responsable del tema de la mediación. Había pensado hacer comentarios a tu tesis, discutiendo entre todos. Me parece que es un gran avance y ya se ha logrado lo que yo le llamaría un estatuto filosófico. Tú hablas mucho de lo ontológico. Ahora, me parece, con primera indicación, que usan también la palabra metafísica. El alma metafísica o el... Y me gustaría que usaras uno u otro término de una manera muy precisa. Y no en el sentido tradicional. Quizás siempre ontológico. Y nunca metafísico en el sentido de Levinas. Porque entonces, si no... Se nos confunde. Igual que en el lenguaje. Muchas veces hablan de materia. Pero lo contrario a materia. Pero lo contrario a materia. Es el espíritu. Pero materia también es un nombre muy moderno. O muy griego. ¿No será corporalidad algo mejor que materia? Pero esto es ya sistemático, debe ser. O es decir, hay que hacer un rastrilleo todo el lenguaje. Igual que se habla del alma. Pero se habla del alma o se habla de la subjetividad. ¿No? Porque si hablo de alma es cuerpo. Y es valiente el pensamiento maya. Parece que no. Entonces, habría que hablar más bien de subjetividad. Hay muchas cosas así que para unificar. Después, mira qué interesante. Hay tantos lugares que sea necesario un mapa para el lector. Quizás con alguno de geografía puedes hacerte un recuento de todos los lugares donde hablas y que aparezca en el mapa. Es un trabajito. Es un trabajito. Pero es necesario. Y al mismo tiempo también un cronografa de las grandes épocas de la cultura preclásica, clásica, esto. Con cuáles eran los grandes centros para que uno tenga una revisión. Porque va haciendo la historia, pero de una región, después de otra región, después de otra región. Y el que no es especialista queda completamente inundado de nombres y de fechas. Y es muy difícil seguir. Entonces, creo que sería un buen cuadro sin óptico. Después, por ejemplo, hay un tema que he descubierto de fondo. El pensamiento maya y azteca tiene base empírica muchas veces, astronómica, muy fuerte. Tiene una precisión del año, de Venus, de Saturno, que es empírica. Pero esas constataciones empíricas están interpretadas desde un mundo mítico. Entonces, me pregunto si eso no debería llamarse saber como parte de una sabiduría y nunca ciencia. Dejando la palabra ciencia para el pensamiento moderno donde hay hipótesis secularizadas, y conclusiones que rebaten la teoría y que se cambian por otra. Pero esas son empíricas, pero sin una referencia inmediata, aunque inmediata sí, a mitos. Entonces, hablar de que hay una ciencia maya hace un ruido. Si tú dices un saber empírico, que sin embargo es interpretado en un horizonte mítico, eso es lo que es el maya. Entonces, nunca, porque el problema está en cómo a veces meter términos actuales en el pasado. Ciencia, sabiduría es así, funciona muy bien para el moderno y para el antiguo. Y filosofía como amor a la sabiduría. Entonces, muchas veces se puede hablar de, es la sabiduría maya, entre paréntesis, y su amor. Dos puntos, filosofía. Pero la filosofía moderna es más secularizada, aunque también tiene mitos. Y la filosofía maya también existe, pero es más mítica. Entonces, sería bueno... Por ahí hablas de sobrenatural. Mejor trascendental, porque eso supone naturaleza, gracia, funciona. Y una cantidad de otras indicaciones. El novalito, que es el otro, eso sí que es un tema central en todo el pensamiento americano. A tal punto, que en el sur, había una historieta muy famosa, popular, que se llamaba Paturuzú. Era un indígena súper, un súper hombre indígena. Muy simpático, muy popular. Y tenía siempre el otro yo. ¿No? Y a tal punto, que una creencia así media medieval, que es el ángel de la guardia, es muy popular en América Latina. De otra manera que en Europa. Ese ángel de la guardia. Yo me acordaba, ángel, una tía que me decía, toda la noche hay que rezar al ángel de la guardia. Que se decía, ángel de la guardia, dulce compañía, que me has de ayudar en la noche y en el día, o qué sé yo, algo así, ¿no? Eso es, eso es muy indígena. Tengo un otro yo. Y hasta hay uno, un cómics, que se llamaba El fantasma Benito se divierte. Que era un otro yo de uno. Eso es muy expandido. Pero, de nuevo, cómo llamarle a ese espacio mítico. No llamarle sobrenatural, no llamarle espiritual, sino un espacio mítico y un tiempo mítico. Esto, entonces, va a exigir una lectura más pormenorizada. Ahora, hay algunos textos míticos, y tú lo pones explícito, como de liberación. Esto es toda la historia de Xibalba, o ¿cómo se dice? Xibalba. 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 De Nahuanaupu. 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 Xibalba. Valarque. 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 Esa historia, es una historia de liberación. Y tú pones. Ahora, habría que ver si es todavía ontológica o metafísica. Habría que ver si esto... Ahí está el punto. Lo que más me llamó la atención es esta historia muy interesante del Popol Buh. Terminología. Por ahí habla de los santos. Y por qué no llamarle entes sagrados. Así como llamas muy bien al ser humano. Ente antropológico. Ente antropológico. Me encantó. Es el Dasein. Ente antropológico va de muchas cosas. Está muy bueno. Entonces, entes sagrados también podría ser mejor que santo. El sabio brujo. El sabio ritual. No brujo. Porque ya brujo está demasiado cargado. Pero es un sabio que además hace ritos. Entonces, tenemos que inventar una terminología. Que aunque no sea moderno o científica. Sea plenamente nacional. Y tu trabajo se aproxima en un 90%. Entonces, sería bueno hacer correcto. Inventar nuevas palabras. Para que no den ese descolocamiento. De pronto hablar. Un sabio brujo. Ya el brujo es moderno. O por lo menos. Pienso en el brujo moderno. Y se lo pongo al sabio ya. El pobre sabio ya queda destartalado. ¿No? Lo mismo que sobrenatural. Entonces, estoy pensando naturaleza, gracia. Ya lo cristianicé. No, no. Trascendental. Hay muchas indicaciones de esto. Y sobre todo. Y quiero empezar por ello. El tema del cosmos, mundo, naturaleza y mito. Porque ahí creo que. Si entiendes lo que yo digo. Y lo corriges. Funciona muy bien. Y ahora. Ya para el futuro. Tú dices muy bien. Pues hay un poco en realidad. Al que se accede. Por descubrimientos espíricos. Los astros. La tierra. El sol. La luna. El año. Hay mucho empírico. De conocimiento. Y el mundo. En el sentido que lo hemos definido. Ahora tú aquí. Creas otras complicaciones. A esto. Yo le llamo universo. Y tú pareces que no. Lo captaste de otra manera. Yo digo. El universo es. El cosmos. En el mundo. Por lo tanto. Ya es una interpretación. Hay una historia del universo. No hay. No. Y pareciera que tú. No sé cómo lo captas. Lo que pasa. Es que a su vez. Hay una explicación. Mítica. Muchísimas. Mítica. Una explicación. Y una explicación. Meramente. Espírico. Racional. Ponamos. Empírica. Racional. Lo mítico es racional, y a veces tiene base espírita. Las observaciones astronómicas se mueven. Entonces, hay un mundo mítico, y en el mundo mítico tiene sentido perfecto. Mientras que el mundo empírico racional tiene verdad en el sentido secularizado de la palabra. Pero el mundo mítico, que tiene sentido, tiene un tiempo, tiene un espacio. Y es en ese mundo en el que yo le doy la palabra a un pájaro y a una planta. Tú me decías Juan José la vez pasada, hablar de cosas es jocificar, me quedé pensando. Todas las cosas entran también en el mundo mítico. Y en tanto que la cosa está interpretada en el mundo mítico, el pájaro habla y también habla una planta. Y tiene subjetividad, pero le he otorgado subjetividad en el mundo mítico. Y no deja de ser cosa. La piedra la tiro sobre mi pie y ¡pum! Me hace un chichón. Es cosa. Pero a su vez puede entrar el fuego, la planta. Yo puedo hacer un fuego y calentar una cacerola. Es cosa. Pero al mismo tiempo le otorgo subjetividad en el mundo mítico y me habla. Entonces, tenemos que estudiar que el otorgar subjetividad a seres no que tienen sistema neurológico, es lícito para dar sentido en un horizonte mítico. Pero no confundir con el hombre empírico y decir es científicamente detectable porque es imposible, porque es otra cosa. Me gustaría que discutiéramos un poco eso. Porque la cosa es mera cosa no conocida. Es una cosa empírica, racional, científica. Es una cosa en la vida cotidiana, pero tiene otro sentido en el mundo mítico. Y yo lo vivo con suma intensidad. La cosa dentro del mundo mítico y entonces diálogo con la planta. Ese diálogo yo le llamaría diálogo mítico. Pero no puedo decir que es científico, por ejemplo, o empírico o cósico. Ahora, cosificar las cosas es pensar que no puedo yo hacerlo parte del mundo mítico. Es decir, las cosas son cosas y no me las vengas a mí a meter en un mundo mítico y darle otro sentido. Tengo todo el derecho. Como existe la poesía y como existe el mundo de la religión, que es un mundo mítico. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de esto porque está en el fondo de algo que hace tiempo que estoy trabajando. Pero se me va aclarando, se me va aclarando. Creo que le tenemos que llamar espacio mítico, tiempo mítico, mundo mítico. Es un mundo de sentido que el ser humano crea y tiene todo el derecho a crear. Y para el ser humano, a su vez, le cambia su vida cotidiana. Le cambia el sentido de la vida por sentido. Porque estamos hablando del sentido. Ahora, eso también puede significar un cierto optimismo. También tiene una repercusión neuronal y hasta me da después anticuerpos. Si usted lo que quiera, como está descubriendo la medicina. Pero eso es parte de la creatividad humana. No, bueno, ahí en lo de universo, lo que pasa es que yo, así con su esquema, en el esquema que usted tiene, que hizo el filosofía de liberación, trato de entender de que las cosas, por ponerle ese nombre a este mundo que nos están interpelando, se va a hacer crono de una manera, y va a interpretarlo de manera mítica. Ya en ese momento en el cual ya está aproximándose la manera en que yo lo tengo que procesar, digámoslo humanamente, y lo empiezo como a sistematizar, pero ya esa sistematización ya parte también, pues se va construyendo ahí también el mito. Ya, entonces yo lo que necesito, o lo que yo estaba como buscando ahí, es que la construcción del mito también va a construir míticamente una estructuración muy especial, muy particular de lo que es un universo cultural. Por ejemplo, no es lo mismo el universo entendido para los griegos, o como el universo entendido para los mayas. En ese sentido, buscaba cómo poner esta palabra de universo más bien como universo simbólico, es decir, la construcción del universo de manera simbólica, que eso no quiere decir que esté, que no esté poniendo o que no esté tomando en cuenta la idea de cosmos, la idea del mundo, y la idea mítica e incluso la idea físicista o la manera física de ver las cosas. Sí, pero mira, Aristóteles, por ejemplo, él pensaba que cada planeta tenía una esfera, y ya empezó, eso ya empieza a entrar en el mito, y tenía que entonces hacer esferas de compensación, porque la esfera de la luna se movía, pero movía todas las otras esferas simultáneamente. Ahora, la esfera del sol era la segunda. Entonces, la luna se movía así, pero el sol se estaba moviendo de otra manera. Entonces, había que compensar los dos. Pero el tercero, planeta, se movía de otra manera, y otra. Y entonces, era un lío cómo se movía Saturno, al fin. Claro, era una ecuación de una complicación matemática increíble, que hasta hoy la matemática con grandes computadoras le gustaría ir mostrando que siete esferas fundamentales, al moverse una, está moviendo a todas las otras, las cuales las otras tienen un movimiento con respecto a las restantes. Le creaban unos problemas matemáticos de una constatación espírita que había tantos planetas, pero un mundo mítico que pensó que la Tierra era el centro y tenía que redefinir todo. Entonces, ellos también tenían el mito metido, aún en lo que llamaban episteme. Es decir que hay aquí una intersección en donde aún la ciencia tiene momentos míticos y la filosofía que hablar, vuelvo a repetir, ¿quién puede demostrar la existencia del alma? Y Kant lo toma y hace toda una construcción ética. Quiere decir que es mítico, empírica, filosófica, ¿no? Pero eso es el universo. Es decir, la luna está aquí, pero también está acá. Y es el universo, porque es la parte de la realidad que entra al mundo, pero el mundo también es mítico y reinterpreta el cosmo desde el mito. Y no hay más, porque no sé cómo le haces tú que le haces otro circulito de abajo. Es que, precisamente, si vemos el universo, y por lo que acaba de explicar usted, ese universo, a final de cuentas, está interpretado desde una cultura. Y yo lo que quiero, o lo que pretendo, más bien, es mostrar que, incluso, cuando ya decimos luna, un poco también esto, ya la palabra luna o sol, de las categorías que tenemos, ya parten de un mundo mítico. Y yo digo, esa luna y ese sol ya es un universo simbólico, que sí está dentro de la realidad y que sí está dentro del cosmos y del mundo, de la cosa. Pero desde, yo, digamos, como ya persona maya, lo interpreto incluso con otros conceptos. Y el universo ahí está, sí está el universo, pero ya la posición, desde donde se parte la interpretación desde lo maya, por ejemplo, es una interpretación simbólica en todas las culturas. Sí, pero entonces, el universo es una interpretación del cosmos en el mundo. Sea mítica, o sea empírica, o sea científica, son distintos modos de interpretar que se traslapan. Porque en lo científico también entra, a veces, el mito. Y en lo mito, también entran descubrimientos empíricos. Sí. Pero simplemente el universo es la interpretación de la realidad o del cosmos en el mundo. Hay distintas maneras. Hay distintas maneras de interpretarlo. No está tan difícil. Y ahí yo lo veo, ¿no? Eso, eso último que ustedes están diciendo. O sea, hay diferentes maneras de interpretar el mundo y cada cultura lo está interpretando de alguna u otra manera que vaya. Ahora, el tema está, el fetichismo también significa el interpretar la realidad, el cosmos y la existencia humana, la historia, desde una cierta interpretación que cree natural aquello que es histórico, por ejemplo, el capital. Entonces, también se juega en el nivel del universo. Que sea una interpretación de lo real que se pretende ser universal y natural. En esa pretensión está el fetichismo. Pero no se diga que puede haber una interpretación de las realidades del capital. Y es lo que se puede describir. Diciendo, es una y determinada por este sistema y produce tal efecto negativo y podemos superarlo. En cambio, el otro dirá, no, esto es la naturaleza humana y eso es fetichización, un marco teórico, etc. Ahora, en el caso de los marcos, no le llamaríamos fetichización porque no hay modo de comparar. Y se lo admite también como natural. También diría alguien, es una fetichización. Sería así, cuando surgen otros horizontes, tomo esto como realidad y los otros como interpretación. Siendo que esto también es una interpretación. Y entonces, ya tendré que empezar a hacer un diálogo. A ver, cuál es el sentido más fuerte y al fin y al cabo es el mío. Y por lo tanto, te lo acepto, pero tampoco tendría que tener una pretensión de universalidad. Porque es un modo concreto histórico de interpretar la realidad. No sé. A ver si, muy preciso. Por ejemplo, con respecto a lo que dice el compañero, todos los pueblos se han apropiado del cosmos y han dado una interpretación de este. Por ejemplo, a usted le gusta hablar mucho del Antiguo Testamento. Está en... No, no ha hablado nunca del Antiguo Testamento. Los pueblos semitas. Los pueblos semitas. Claro. Este... Para los egipcios, ellos también en su momento se consideraron hijos del sol. Y su dios era el sol. Sin embargo, cuando viene el pasaje bíblico de Moisés, precisamente hay una nueva concepción de un nuevo pueblo que tiene un nuevo mito. Que interpreta este cosmos. Y ellos lo expresan en el sentido de que hay una plaga que vence a su dios. Y esa plaga, este, son las tinieblas. Demostrando que hay un dios, un nuevo dios, que es superior a ese dios. Pues... No, pero hay también investigaciones en que parece que hubo un faraón que propuso la existencia justamente desde el dios Ra, el sol, como único. Y Moisés saldría de esa dinastía, que la siguiente la pulverizó. Claro. Y este salió. Pero son ya hipótesis históricas que se trabajan, ¿no? Pero esto nos hace entrar en la complejidad de este asunto. Un cierto fundamentalismo diría que los pájaros hablan y yo lo puedo grabar en una computadora. No. Entonces, ¿por qué no lo puedo grabar en una computadora? Porque le he atribuido el sentido de que hablen y logro hablar con ellos. Pero en un mundo mítico. Ahora tiene algunas bases empíricas. Y sobre todo cuando los animales van creciendo, ya sí, ya empiezan a tener una subjetividad más estructurada y reaccionan ante la subjetividad humana. Entonces, ahí ya sí puedo ver conductas, pero cuando va subiendo a un cierto nivel. Pero a otro nivel le voy atribuyendo el sentido. Y entonces, claro, míticamente doy a la existencia del cosmos una dignidad propia del ser, por una parte. Y luego propia de la vida, por otra, que el hombre moderno ha despreciado porque solamente admite los hechos espíricos demostrados por la ciencia como parte de la experiencia humana, negando muchas otras experiencias humanas y todos los otros seres existentes en el cosmos. Que es un fetichismo, antropocéntrico. No sé qué pasa. Voy a empezar con un ejemplito que acabo de leer para intentar aclarar las condiciones gracias a las cuales sería posible hablar con sentido de este tipo de problemas. Entonces, a propósito de lo que acaba de pasar con la declaración de Obama de que Venezuela es un peligro, etcétera, etcétera, en el portal de Venezolanas de Televisión ponen la noticia, un artículo, etcétera. Y al final, que siempre veo en los comentarios, siempre me interesa saber qué piensa la gente. Escribe un chavo, ¿no? Y por el modo como escribe todo eso se nota que es chavo. Digamos, unos 19, 20, 21 años, los dice chavos. Dicen, yo creo en la revolución bolivariana. Yo creo que si el presidente Chávez no le go fue dentro de la cosa que se dio y hay que apoyar en contra del imperialismo. Bueno, que pone eso, dice chavos. Yo creo, inmediatamente como que le contesta un marxista, digamos de los cientificistas, ¿no? Alguien que estaba apoyando a la revolución cubana, ¿no? Entonces, este, fíjense lo que le dice, porque el señor este, ¿no? Pues se nota que es un señor, todo eso, ¿no? Y le dice, el socialismo y el basismo no es cuestión de creencia, no es cuestión de fe. Esto no es una religión, esto es científico, ¿no? Y está demostrado de que después del capitalismo va a venir el socialismo. Está desde contra demostrado. Entonces, esto no es cuestión de creencia, ¿no? Que el capitalismo, este, dando sus pataletas de muertos, todo eso es cierto. Pero al final se va imponiendo la revolución, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? No estoy diciendo los de derecha, Estados Unidos, Europa, no, ¿no? Dentro nuestro, nosotros seguimos manejando el marco categorial del pensamiento moderno, ¿no? Para entender nuestro tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué utilizó este ejemplo? Para mostrar que, inclusive nosotros, cuando hablamos de este tipo de problemas, estamos presuponiendo el marco categorial del pensamiento moderno. Presuponemos, supuestamente somos críticos de él, ¿no? Estamos intentando ir más allá, pero presuponemos, ¿en qué sentido? En el sentido en el cual, supuestamente, la modernidad es el más allá del mito. O sea, que con la modernidad se da el pasaje del mito a la razón, ¿no? Y lo que comprueba esto empíricamente es la ciencia moderna. Y, en última instancia, nosotros presuponemos eso. Ese es nuestro marco categorial, ¿no? En este presupuesto, ¿qué presuponemos? Que una cosa es la ciencia y la razón, y otra cosa es el mismo, ¿no? Y con eso, la racionaria moderna es el mismo. Cuando uno habla de los mitos de los pueblos originales, por ejemplo, o de los semitas, etc., no se hace ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es mito, eso no es razón. Que decir que eso es mito, es decir, es inferior, ¿no? Todavía no se ha modernizado, porque si todavía no se ha superado, ¿no? O sea, digamos ahí, está como que está presupuesto, ¿no? No, no, esos mitos, sí, sí, existen mitos, ¿no? Hay colores que todavía siguen pensando en los mitos, ¿no? Y hay gente, pues, religiosa que sigue creyendo en mitos, en Dios, pero la razón, bueno. ¿Para qué sirve la crítica de la razón mítica, no? La crítica de la razón mítica sirve para demostrar que la argumentación más empírica, más positivista, más cientificista, más racionalista, está bien metido el mito. Sí. Para eso sirve la crítica de la razón mítica. Y que es un mito decir que la razón o la ciencia, la que habla de la cosa y la cosa está más allá del mito. Eso es un mito, ¿no? Si eso no lo tenemos claro, nosotros vamos a seguir repitiendo las autocontradiciones en las cuales, bueno, sí, ¿no? Hay cosas nomás. Tenemos que recordar que hay cosas nomás y que más allá de eso, bueno, sí podemos pensar. Entonces, eso hay que distinguir bien, ¿no? Y a eso yo le llamo secularismo de derecha, ¿no? Que están con la izquierda, pero siguen razonando del bodo secularista, digamos, ¿cómo se llama? Moderno, ¿no? En el sentido de que está bien, ¿no? Que haya chavos que crean en la revolución. Pero científicamente, ¿no? O sea, Marx lo ha demostrado científicamente, qué sé yo. Y cuando están hablando del concepto de ciencia de Marx, están pensando en el neoconscientivismo, o sea, ciencia de Marx. No están pensando en la construcción de ciencia de Marx. O sea, ni la, si la conoces de Marx también. ¿Cómo salimos del entrante, no? Y para esto sirve la crítica de la absoluta. Tenemos que reconocer que nosotros, o sea, empezando por este servidor, cuando estamos intentando hablar de, digamos, la racionalidad mítica de los pueblos originarios, ¿no? Nosotros también estamos presuponiendo el marco categorial del pensamiento moderno. O sea, no nos hemos salido completamente de él. Estamos en transición, estamos en el momento ácido. Y por eso aparece siempre la autocontransición. Seguimos utilizando el lenguaje de la sociedad moderno. Y nos servimos de las categorías, del marco categorial del pensamiento moderno, para referirnos a lo otro porque todavía no hemos terminado de construir el lenguaje. No con el cual podamos referirnos a lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer, cuando utilizamos el pensamiento científico que queremos criticar, no solamente decir de que el pensamiento científico moderno y la filosofía moderna es también mítica, sino inclusive... de que el pensamiento científico que nos tiene que hacer. Que el pensamiento científico este en el momento. Y se ha quedado en el momento ácido. Que el pensamiento científico se llama que está creciendo, que el pensamiento científico que nos tiene que hacer. esa autocontratación, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Y nos relacionamos con la realidad más o menos en ese sentido. Entonces, cuando somos conscientes de esta autocontratación, ahora sí yo creo que más o menos podemos referirnos a, digamos, a la racionalidad mítica no moderna en el sentido de Eurocentro. Es un poco, por decir, digamos, la racionalidad moderna es mítica de modo solapado en el gobierno, ¿no? En cambio, lo nuestro intenta recuperar positivamente lo que es condición humana, la dimensión utópica y o mítica, ¿no? Contenida, que dice que lo mítico y utópico es condición, conditio humana, es condición humana, o sea, no hay por dónde evadirla, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo el modo como la racionalidad moderna concibe al mito, se relaciona con el mito, y del mismo modo no es lo mismo el modo como, digamos, los polos originarios se relacionan con el mito, o sea, no, eso sí no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esta tensión y o esta contradicción. Entonces, cuando soy consciente de esto, entonces ahora sí más o menos puedo relacionarme de modo un poquito más coherente, por decir, con la racionalidad mítica no moderno, ¿no? Y esto sí tendría que ver con un cuestionamiento radical del concepto de subjetividad, ¿no? El concepto de subjetividad o el modo como la modernidad ha construido el contenido del concepto de subjetividad agota la subjetividad. En el contenido del concepto de subjetividad, si yo parto, si yo pontifico u ontologizo el contenido del concepto de subjetividad moderno, está fuera la posibilidad de concebir como subjetividad a otra dimensión de la realidad que no sea la humana. Ese es un primer, digamos, gran problema, por decir, ¿no? Este, cuanto más pase el tiempo y cuanto más nos relacionamos con los problemas que estamos trabajando, va surgiendo cada vez más, a cada momento más, la evidencia de que aquello que nosotros pensábamos que no hablaba o que no tenía lenguaje, habla, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros hemos perdido la capacidad de entender el sentido de ese tipo de lenguajes. O sea, porque no nos habla en lenguaje humano, nos habla en otro tipo de lenguajes, pero había, inclusive hay culturas todavía que han desarrollado histórica y culturalmente esa actividad y se pueden, que se relacionan habitualmente, digamos, prácticamente con la formación de las aves en el cielo, ¿no? Entonces, cuando las aves se disponen de tal o cual tipo de formación o modos, no es que están describiendo estéticamente figuras bonitas como en el baré, están diciendo cosas a la realidad, están diciendo va a haber sequía, va a haber bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, ya no tenemos una categoría como para poder, o para poder decir, metafóricamente están hablando, ¿no? O sea, como nosotros no, ya no tenemos el marco categoría como para poder, ¿cómo se llama? interpretar eso. Entonces, nos parece, ¡ay, qué bonito, ¿no? Es técnico los versos, que no solamente, ¿no? Pero es que conocen, ha dicho esto, está diciendo esto, dice que va a pasar esto, dice que va a suceder esto, etcétera, etcétera. Entonces, se produce la vida de ese modo y, bueno, porque tiene un poco de más sentido para la vida de ellos y no tanto para nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo accedemos a esa dimensión de las ideas? a que siga aconteciendo en nuestro presente, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar, por ejemplo, el concepto de subjetividad, ¿no? Me pongo un ejemplo que dice, para reconocer que, como dicen los hermanos árboles, ¿no? Los hermanos árboles tienen subjetividad, que tenemos que buscarle su cerebro, o su sistema olímpico, ¿no? Será cierto que eso es lo único que hace que un ente, digamos, tenga subjetividad, ¿no? Y ahí el concepto de subjetividad moderna se le viene al piso. Entonces, tengo que construir otro concepto de subjetividad. Digamos, a la Pachamama, ¿no? ¿Dónde le encuentro su cerebro? No, no le encuentro su cerebro, o sea, no lo voy a encontrar su cerebro, su sistema olímpico, neocortes, no lo voy a encontrar, a través del ser humano sí, pero ¿será cierto entonces de que, como se llama, la única forma de entender lo que sea subjetividad se me agote en el ser humano? Eso habría que plantearse sistemáticamente para desarrollar otra concepción de subjetividad, de tal modo que me pueda relacionar con aquello que, en principio, me aparece solamente como mítico en el sentido de subjetivo y no racional, por decir, de tal modo que pueda reconocer que de eso que en apariencia solamente me indicó el contenido racional, para poder desarrollar un concepto de racionalidad más allá de la racionalidad moderna. Ese es un, ¿cómo se llama? Mira, estando completamente de acuerdo, sin embargo, unos puntos, porque tenemos que ir avanzando en esto. Yo estoy de acuerdo al releer mis primeros trabajos, y yo ya estaba en contra de aquello, el pasaje, el mito a lobos, porque justamente en mis primeros trabajos intentaron, desde el mito helénico y semita, deducir de ahí una filosofía. O es decir, primero, el mito no se opone a la filosofía y a lo racional, porque como decía Riquero, el mito es un relato racional simbólico. Entonces, en eso estamos de acuerdo. También estoy de acuerdo en que la ciencia, en el último horizonte de sentido, porque la ciencia no llega al sentido, dice el Big Bang. Pero ¿cuál es el sentido del Big Bang? No lo puede saber, no lo puede saber, o lo puede indicar y apuntar un místico, o lo puede decir metafóricamente un mito. Entonces, también la ciencia tiene un horizonte mítico, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo, por supuesto, en lo primero que se ha dicho, que hay que redefinir las subjetividades, yo pienso, abstracto y demás, hasta Heidegger lo hace, pero también hay que superar a Heidegger en esa subjetividad. Donde empieza a estar el tema es en que cuando, por ejemplo, decimos lenguaje, un humano tiene lenguaje. Sabemos que los pájaros se comunican, eso es racional, científico y empírico, se comunican. El que forme una V en el cielo no es porque sí, sino porque uno va abriendo caminos, es el más experto, el que tiene más memoria, el que ha hecho más veces el camino, además físicamente abre la atmósfera y todos los demás siguen atrás. Esa forma es la más aerodinámica que aún los aviones imitan, puede decir, hay una comunicación entre los pájaros, eso está evidente. El problema está cuando pasamos a un nivel en que comenzamos a tomar justamente ciertas experiencia moderna y se la aplicamos al mito y entonces empezamos a querer decir, hablan un lenguaje humano. Eso ya no, porque no es humano, es del pájaro. Pero cuidado, el mito le da a los pájaros y a las plantas un lenguaje humano. La Virgen tal pasó y entonces el árbol lanzó una savia y la fecundó y entonces surgió el árbol este, es un árbol que tiene conciencia, es un árbol que puede segregar una savia, pero no es savia, es un esperma y que fecunda a una Virgen. Eso ya no es naturaleza, no es tampoco racionalidad empírica, eso es mito, pero tiene un sentido y se puede captar ese sentido, tengo derecho a poder mostrar qué significa. El problema está en que cuando yo quiero decir que el pájaro se comunica con lenguaje humano, a un mítico, no, no tiene lenguaje humano, tiene un lenguaje propio, espíricamente y en el mito se le da lenguaje humano y descubre un sentido y eso va a ser tomado como un horizonte de interpretación de la vida cotidiana que deviene real. Entonces, no es solamente cuestión de la modernidad, es cuestión de empezar a trabajar el tema mito, racionalidad más allá de la modernidad y darle al mito su consistencia, pero no atribuir empíricamente al mito aspectos que no tiene, tal como por ejemplo que las cosas tengan lenguaje humano, no tienen, el lenguaje humano es el ser humano y un pájaro no habla con nosotros, pero en el mito si habla y además se habla con los pájaros y tiene sentido, pero no empíricamente, ahí es donde viene. Si yo creo que realmente habla con lenguaje humano detectable según una cierta observación, estoy traspapelando la modernidad en el mito y haciendo algo muy complicado, es como decir, te decía, hacen ciencia, tienen saberes y llegan a conclusiones astronómicas desde un horizonte mítico, pero no funciona a la manera de lo que llamamos ciencia, pero sí a la manera de lo que llamamos saber y sabiduría. Entonces, ahí está el temita. Cuando tú hablas, José, por ahí parecería que estás exigiendo que se reconozca a la cosa, no como cosa, sino ya investida de una subjetividad. Tenemos que redefinir la subjetividad, pero hasta dársela a un árbol, bueno, Teilhard de Chardin diría, bueno, es toda estructura vital, hay un alma y por lo tanto una cierta subjetividad. Teilhard de Chardin, pero eso ya es muy analógico, muy simbólico. Lo dejo así, me inclino a pensar que tenemos que clarificar más las cosas, porque si no podemos caer en desautorizar nuestro análisis, porque pasamos al mito y empezamos a negar rasgos fundamentales que no podemos perder, no solo de la modernidad, el pensamiento árabe que trabajó la filosofía aristotélica, la secularizó y empezó a descubrir la ciencia en un sentido moderno. No es solamente la modernidad, es el mundo árabe también, que no podía ya admitir el dar a los vivientes lenguaje humano porque era idolatría. Eso es lo que me va surgiendo en la cabeza, lo cual no llega para nada a la posibilidad del mito, pero cómo funciona y que vincule eso a mi vida cotidiana y me dé un sentido. Yo veo, por ejemplo, la cuestión de que el ser humano tiene un lenguaje con el que se comunica propio de su propia especie, ¿no? Humanamente nos comunicamos, escribimos, hablamos, ¿no? Pero que este lenguaje humano también se queda, que no, sí hay que decirlo muy bien de la lingüística, por ejemplo, incluso de la escritura, porque hablar de lenguaje, entiendo yo, tendría que ser más allá de la lingüística, más allá de lo, incluso de los actos, cuando hablo con los actos de A o cuando hablo con mis actos, ¿no? También iría un poco más allá porque pienso que lo que decía Juan José me parece importante esto de que yo en algún momento puedo, por ejemplo, estar con mi gato y inmediatamente entiende lo que le digo, sin palabras, sin, no sé, hay una manera de hablar, aunque sea la palabra metafóricamente, de hablar. Y que después eso, cuando yo lo traduzco, cuando yo solamente puedo estar en esa relación y cuando yo lo trato de traducir a alguien más para escribirlo, para decirle qué es lo que yo estoy, le pongo la palabra hablamos, metafóricamente, si se quiere, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté hablando. Y no estoy hablando con palabras, no estoy hablando de datos de mi escritura, pero si hay un lenguaje, una comunicación de sensaciones y emociones, quizás, donde el otro me entiende, donde el otro me comprende el silencio, por ejemplo, sin el lenguaje de la escritura, sin el lenguaje de la lingüística, y que ya cuando lo traduzco, ya cuando lo quiero plasmar para que otro lo entienda, entonces ahí sí ya empiezo a echar mano de toda la literatura, de todo el mito, del mito que mi cultura me da, o que me ofrece. Bueno, tú utilizas ahí el lenguaje metafísico de Walter Benjamin. En aquella clase que yo tuve, que me acuerdo que tú estabas a la derecha, yo dije aquí, Benjamin, ¿qué estará queriendo decir con lenguaje metafísico? Hay una cierta comunicación, también con los vivientes, sobre todo con los animales, con la planta, está más lejano, pero ciertamente con un pájaro puede también haber una cierta comunicación. A veces por la manera que uno mismo procede, el pájaro no lo ve a uno como un enemigo y por eso se queda más tranquilo. Y entonces hay una comunicación que no es un hablar. ¿De acuerdo? Sí, hay muchos comportamientos que habrá que analizar. Y para, este, agregar un poquito más a lo que decía el gobierno. Más que el hablar directamente, digamos, con los árboles, o con los peces, etcétera, etcétera, yo creo que el problema aquí sería el de la interpretación. ¿No? Vamos a decir, similar a que el apóstol no, con la relación entre las madres y los bebés. Llegamos hasta seis meses. Acaban de ser todos seis meses. Los bebés hablan un lenguaje humano tan difícil, pero por la convivencia. Ese es un conceptito que el hombre trabaja y le da la vuelta muchas veces. Por la convivencia, la madre sabe exactamente qué quiere, qué no quiere, cuándo quiere, cómo quiere, etcétera, etcétera. En cambio, un padre, o un primo, o un lejanón, dice, está llorando, ¿qué? No sabe qué. ¿Por qué? Porque no está conviviendo con él, con el bebé. En cambio, la madre, desde que acaba, sabe exactamente qué quiere, no dice, no está llorando, no está queriendo decir esto y las cosas, o si no, que está porque, que se hizo pipí, o por, sabe exactamente la madre por qué puede convivir. Nosotros, modernos, gracias a la vida citadina, hemos perdido la convivencia con la naturaleza. Y por eso ese lenguaje, ¿no? Desacomunicación. Ni nos aparece, ya desaparece. En cambio, los pueblos originarios, esa convivencia la han sostenido hasta el día de hoy. O sea, no la han perdido. Y por eso, la interpretación, ¿no? Digamos, a las formas expresivas de lo que no es humano, que lo manejan muy bien. Lo interpretan muy bien. ¿No? Y eso ha perdido. La ciencia, al tratar a todo lo que no es humano como objeto, y la racionalidad moderna, al relacionarse con todo lo que no es humano entre el minuto. Eso se entiende. Entonces, por decir, digamos, es como, decían los, algunos compañeros, ¿no? Es como si el papá y los hijos decidieran declarar a la madre como muda piscosa. ¿No? Y la constituyen así. ¿No? Al cabo de años, ¿no es cierto? Aunque hable, argumenta y todo eso, para ellos es, son de muda. ¿No? Así la han declarado a la madre naturaleza. ¿No? Y siglos después nosotros creemos eso. Y no solamente, digamos, tenemos esa concepción, o sea, creemos eso, porque es creer, ¿no? Sino que hemos perdido la convivencia. Porque hemos perdido la convivencia. Entonces, no sabemos interpretar. Bueno, eso, hay que, hay que entrarle al tema, de esa manera. Porque esa, eso es una manera que se entiende. El ser humano ha perdido mucho el manejo de su vida emotiva, también del sueño y de muchas dimensiones y la ha acotado a la vigilia intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo mítico me regenera esto. Es, es el tema del desencantamiento al mundo. Pero el desencantamiento es que le hemos quitado muchas dimensiones. Hay que reencantarlo. Y ahí ya se entiende. El ser humano tiene muchas maneras también de comunicarse que el hombre secularizado, urbano, moderno, científico, ha ido perdiendo como capacidad de interpretación de la realidad. ¿De acuerdo? Se entiende. Y el mito va en ese camino. Más o menos al respecto a la aventura de Soxa Santos cuando vino al anfiteatro Simón Bolívar, su conferencia la hizo sobre derechos de ciudadanía. ¿Quién es el poseedor de derechos de ciudadanía? Entonces, él hablaba de que más allá del Estado Nacional de los ciudadanos como se entiende ahora, pueden ser los migrantes, los animales, el pasado, o sea, la cuestión cultural y la naturaleza, propiamente la tierra. Pero él no llegó a esta discusión, pues, si nos hablaba de las repercusiones, por ejemplo, económicas positivas al hacer a la Pachamama sujeto del derecho. Entonces, ahí la cuestión sería como pensar si es un atributo humano que se le da a lo otro como poseedor de esos derechos como un atributo, racionalmente es un atributo que se le otorga a lo otro como una extensión de la humanidad o se piensa que lo otro en efecto, independientemente de si se le atribuyo o no, tiene ese atributo. Y la cuestión, entonces, no sé si pudiera verse así que científicamente, científicamente, en términos laxos, pudiera ser que ese atributo es, por ejemplo, un imperativo ético. Pero es un atributo de lo humano hacia lo no humano y no sé si lo piensa así usted o como lo piensan los demás, que en la cuestión mítica ya sería pensar con convicción que ese atributo en efecto lo tiene el otro, o sea, inmanentemente en su constitución orgánica. Es un poco más claro en la cuestión política porque lo político es humano, esto ya tiene una dimensión más profunda pero creo que no sé, una forma de transarse hacia el debate sería distinguirlo. Yo atribuyo eso al otro o lo otro independiente de mí tiene el atributo que además yo segundo. Sí, está perfecto. Es parte de esto. Yo tendría a superar, yo le atribuyo el derecho una reflexión más profunda de definir el derecho primero como hay que definir la comunicación que quizás es bueno no más hablar de lenguaje sino una comunicación. El derecho también habría que redefinirlo para que le escupiera si yo veo que una tierra está seca y la semilla se seca bueno le pongo un poco de agua y las semillas surgen, necesitaba agua la tierra y yo digo pues me lo agradece que le haya puesto es una manera pero es la luz de la tierra si no le pongo agua no nace entonces ella tiene su lógica le puedo llamar a eso derecho bueno tendría que redefinir el derecho y entonces si podría caber que el agua la naturaleza clama por el agua para producir la vida y cuando no le doy simplemente muere le voy a decir no me va a dar la vida entonces el respeto a su lógica supone el cumplir con su derecho entonces habría que redefinir derecho y bueno se podría pero yo siempre he dicho tiene que haber una subjetividad para que haya derecho bueno atribuirle esa subjetividad pero ver vista desde la lógica empírica de una cierta manera de comportarse en la tierra yo podría decir estoy obligado a hacer tal cosa de lo contrario ella pues no puede funcionar y si no funciona ella yo tampoco entonces se transforma en una corresponsabilidad tú me darás la vida en la medida que yo te dé el agua en fin y entonces uno empieza a cambiar la actitud pienso un poco que si se es en todo lo que yo uno pone y no como alteridad como pachamama como alteridad esta actividad también tiene algo de suyo es decir si hay una parte que yo le puedo atribuir sin duda pero que también algo de suyo se muestra o se da en esta comunicación en lo real en lo real efectivamente y que ahí por ejemplo ya cuando por suponer digamos de alguna manera sin poder demostrar nada que de suyo se muestra o da una una señal una comunicación entonces también ella como pachamama tiene vida no independientemente de si yo se la pongo no aunque quizás en muchos sentidos la manera de interpretarla la manera de conceptualizarla si le estoy dando todo eso que tú estás diciendo pero que si también hay una comunicación por decirlo de alguna manera en el mito puede tener vida en lo empírico no pero tiene una lógica real que son exigencias para mí que surgen desde ella eso sí pero claro ya atribuirle subjetividad ya es yo porque eso sí me parece que supera su realidad pero en fin hay que ver vas a decir es el moderno todavía que no concede Pienso en un ejemplo las comunidades allá en Chiapas una compañera una vez se había cortado el pelo indígena y entonces tenía su pelo se lo había recortado le digo antes cortaste el pelo y ella decía sí me lo fui a cortar y le gustó o sea a su pelo le gustó el corte así entonces cómo y esta manera de hablar es en todos los compañeros indígenas así le dan categoría de vida a cualquier cosa o sea como si fuera algo fuera de ellos y que tuviera vida y eso se me quedó muy grabado porque todos lo utilizaban la manera en que se expresan es así y eso parte precisamente de su manera de la manera en que se entiende desde la raíz del núcleo del nacimiento cómo se va construyendo el mundo y entonces cuando ya llegan a hablar cotidianamente el cotidiano es todo tiene vida independientemente si la tiene o no bueno eso de que se le atribuye vida lo digo yo es posible que sin ser vida le guste y sin ser sujeto tenga derechos porque es su lógica es una manera metafórica de decir es su lógica crece mejor le gusta pero no porque sea vivo ni porque tenga conciencia ni porque me lo dijo sino porque es su lógica entonces ahí ya mi conciencia escéptica empezaría a acertarlo a ver yo estaba recordando una un diálogo que tuve con Juan Martínez Luna con su compañero indígena zapoteco en un encuentro que hubo hace algunos meses en Puebla y él decía él estaba hablando de lo que estaba sucediendo en Bolivia y en Ecuador y decía pero mira lo que están haciendo los hermanos indígenas en Bolivia y en Ecuador que locura como está su edad la subjetividad de la naturaleza y él lo veía a él le parecía rarísimo incluso le parecía que era como si quisiéramos hacer de la naturaleza algo humano como si estuviéramos humanizando la naturaleza cuando en realidad es algo mucho más que eso no puede ser una subjetividad la manera en la que uno está entendiendo la subjetividad como lo humano rebasa eso y decía además que justo la cuestión de los derechos de la naturaleza le parecía también algo como muy salido de una subjetividad precisamente moderna cuando hablan de derechos y le otorgan subjetividad a la naturaleza eso es un efecto a la modernidad dice yo creo que hay unos hermanos indígenas que hacían sus especulaciones de que tan atravesados estaban con la modernidad porque él decía en realidad nosotros en la comunidad nunca estamos hablando de derechos nosotros estamos hablando de obligaciones estamos hablando de responsabilidad porque para reproducirnos para reproducir la vida en la comunidad no es que tengamos derecho nosotros tenemos la obligación no es que tengamos derecho de participar en la asamblea estamos obligados a participar en la asamblea no es que tengamos derecho a tener un espacio donde trabajar estamos obligados a trabajar a la comunidad. Incluso decía, no es que tengamos derecho a las fiestas, estamos obligados a ser felices, ¿no? Decía, ¿no? Entonces decía, esta noción del derecho y de otorgarle derecho a la naturaleza y de otorgarle subjetividad, a él como indígena precisamente le parecía una cosa realista, ¿no? Porque él más bien estaba pensando en la responsabilidad que se tiene para la vida, ¿no? Y para reproducir la vida de la comunidad y la relación que eso te da con el territorio, pero no lo pensaba a partir de los derechos, ¿no? Y justo lo veía como un efecto de la pobreza. Se lo pongo aquí porque también es una voz, ¿no? De un compañero indígena, pero que lo está pensando de otra manera, ¿no? ¡Wow! Eso está fuerte. Un poquito para apoyar a su plantera de Inglaterra, que dice Alicia, ¿no? Ese proceso sucedió exactamente entre el 2007 y el 2009 en Bolivia, en el momento de la constitución de la nueva Alta de la República. Y el problema surgió, justamente tiene que ver con el problema del lenguaje de la modernidad. El problema era, los compañeros comunarios tenían, digamos, cierto tipo de peticiones, anhelos, que poner en la constitución, todo. El problema era, ¿no? Con los abogados especialmente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poner eso? Es con lenguaje moderno, en este caso el derecho, ¿no? Entonces tiene que ser con lenguaje de la traducción, ¿no? Entonces, como nuestros pueblos no han desarrollado la argumentación con la cual esa puede ser inteligible para una transnacionalidad moderna. Entonces, los compañeros comprometidos, a su vez, dicen, no tiene que ser así, tiene que ser así. Y por esa línea, por el lenguaje, es como se va deformando. Y al final se van apropiando de ese tipo de palabras y viene esto que dice esta Alicia, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de construir otro lenguaje con el cual eso que queremos apropiarnos sea, podamos apropiarnos no solo de un modo inteligible, sino con su lógica pertinente, a ese tipo de procesos. De lo contrario, va a pasar esto, sigue pasando, sigue pasando hasta el día de hoy. En varias comunidades que ya se estaba todo aclarado para pasar a un régimen autonómico en el sentido de vivir de acuerdo a sus usos y costumbres, ahora se están negando. ¿Por qué? Porque ha penetrado la lógica política moderna, por decir, que en vez de la autonomización, ahora están, ¿cómo se llama?, optando por convertirse en altanías, ¿no? O sea, digamos, de acuerdo, o sea, gobernarse de acuerdo a la lógica moderna, porque ha penetrado eso y tiene sentido ahí. Hay estatutos, leyes, normatividad, hay todo, en cambio, en respeto, no sé qué construir todo. Y como no está construido todo y el tiempo de la política es acelerado y hay que entregar las obras porque el ego está bien preocupado en entregar obras, entonces pasa esto. Pero la objeción venía a no preguntar, preguntarse si operan con subjetividad la tierra, las plantas, no es una pregunta moderna. Eso es lo que está diciendo Licia, si entiendo. Y al mismo tiempo preguntarse si tienen derecho no es una pregunta moderna, que el indígena dice, pues ni me interesa, porque en realidad yo no hago las cosas por derecho, sino que las hago por obligación de la vida misma. Esa es otra, esa es otra indicación interesante. En el derecho moderno no existe, no, es por derecho, si hay. Sí, pero existe, pero existe, pero mira que interesante. En el derecho moderno se empieza por el derecho, las obligaciones. En el pensamiento amerindio se empieza por las obligaciones, porque como hemos recibido la vida, empezamos por retribuirla. Entonces, me parece una interesante sugerencia preguntarse, si no valdría la pena decir, empezar por preguntarse por el derecho, es una segunda pregunta, porque la primera de los pueblos indígenas es, yo tengo sobre todo obligaciones con respecto a la vida, porque recibí todo gratis. Y como me lo dieron como don, yo tengo que darlo como don, pero no porque tengo derecho, sino porque tengo la obligación de dar un don. Y al mismo tiempo, esa subjetividad no será la subjetividad moderna. Y las cosas operan con una cierta espontaneidad, más allá de la subjetividad comunitaria. Entonces, más que subjetividad, hay una intersubjetividad constitutiva. Y ahí entonces sí entra todo el cosmos, porque todos somos responsables por ser reales. Y la realidad es el de suyo, y el de suyo no es mío, sino tuyo. Y yo no puse tu de suyo, sino que tú lo traes. Y también yo estoy obligado a respetarlo, porque eres tú distinto que lo que yo soy. Pero a su vez, mi respuesta a lo que tú hagas por mí, no es por derecho, sino por obligación. Porque también tú estás obligado a hacer lo que haces. No sé, pero no voy a hacer que vayamos a un nivel más profundo de la subjetividad a una redefinición de la subjetividad, pero como intersubjetividad, y de el derecho hacia la obligación más fundamental que el derecho. Y ahí sí entonces ya empezamos a disolver falsas cuestiones. No le damos derecho a la tierra, sino la tierra también tiene obligación de devolver el don que se le ha dado de su realidad, porque es mi alimento. Y en esto yo tengo que darle a ella gratuitamente mi don, que es cultivarla para que pueda rendir su lógica. Y entramos en, ahora sí que me parece en otra lógica. No sé, pero... Ese sería el pasaje del código del derecho al código de las obligaciones. ¿De? De las obligaciones. Exacto. Que es el otro derecho de la tipo de... Y de la corresponsabilidad, donde no actúo por derecho individual, sino por corresponsabilidad comunitaria con todo el cosmos. Y todos los seres reales, vivos, y etc. Esa corresponsabilidad, sí hay una fraternidad universal. Y de pronto nos comunicamos. ¿Qué es lo que tú has recibido como don? Tal cosa. Bueno, yo te lo retribuyo de tal manera. Ahora, y entramos a una lógica de las obligaciones. Y no tanto a los derechos. Entonces, el problema no son los derechos humanos, sino las obligaciones. Y eso es lo que nos empieza a exigir ahora la ecología. No es que tengo el derecho a estar vivo, sino la obligación de servir a la vida porque nos morimos todos, si no. ¡Apa! Ahí sí que ya tocamos otro nivel, donde creo que vamos a un nivel mayor de profundidad y se disuelve nuestras oposiciones. El mito toca ese horizonte más fundamental de la colegialidad, de la realidad. Sí. Sí. Alicia, por ejemplo, ya en unos seminarios que tiene la muchacha Zapatista, estábamos discutiendo, y se leyó un libro de Sousa, de Derechos Humanos, y la dieron duro los compañeros porque ellos decían que eran modernos, todos estos de los derechos humanos, pero ya llegaba al final de la conclusión, ahí estaban entre indígenas, gente académica, mestizos, por decirlo de alguna manera, gente que estaba discutiendo, y al final se llega a la conclusión, una compañera de la comunidad dice, hoy le llaman derechos humanos a esto, pero nuestros ancestros no hablaban de derechos humanos, hablaban más bien de una convivencia con todo, con el cosmos, de un respeto hacia lo demás, y hoy le ponen derechos humanos, y si le ponen derechos humanos está bien, compañera que hablaba su propia idioma, y si le ponen derechos humanos está bien, de todos modos nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, defender a la madre tierra. Y también ver hasta dónde se puede hacer diálogos con los aportes modernos, en una lucha de liberación, porque en ese momento estaban palaceando unas comunidades, como a unos 8 kilómetros de ahí, y era importante discutir el tema de, hay que defendernos con los derechos humanos, hay que saber derechos humanos, y por más que sean modernos, eran los instrumentos que se tenían para defender, y había que aprender, en esas condiciones estaban. Entonces, como lo moderno, por muy moderno que sea, a veces se echa mano de eso, porque se han metido en ello también. Sí, pero a mí me parece entonces, que ahora se habla como un nuevo tema, de los derechos modernos a la co-obligación cósmica intersubjetiva. Algo así, como empezar a trabajar, el hombre moderno lucha por derechos individuales, primero, y luego de otro tipo. Lo más profundo, metafísico, sería luchar por la co-obligación, co-responsabilidad cósmica, ecológica, y que es intersubjetiva. Y eso es la posición de los indígenas. Esa es la posición. Por eso, por ahí, les cuesta pensar, bueno, están hablando por los derechos de los co-obligación mamas, si a la mamas no le interesa sus derechos, le interesa sus obligaciones, porque si no las cumplen, se mueren todos. Entonces, no sé, pero no vaya a ser que, se habla de los derechos humanos, y nunca hubo declaración universal, de las obligaciones de los seres humanos. Nunca se habló. Y pareciera más bien que los indígenas, eso es lo que, ellos lo tienen muy metido adentro, y es lo que están haciendo, cumplir las obligaciones. Ah, pero eso es muy pasivo, es muy, muy, es que se yo, mal visto, mala prensa, empezar a decir, las obligaciones, no, los derechos y deberes, los deberes son los primeros, los deberes, no los derechos. Eso es para, para pensarlo. Creo que esa puerta, sí, nos enseña, a todos. Ellos están, bien insertos, en sus deberes. Y, y eso, el hombre moderno, está habituado. Lucha por su derecho. Ahí sí que ya puede, alguno lanzarse, un articulillo sobre el tema. Para memoria. Si les interesa, el nombre es Javier Martínez, uno es un filósofo, indígena zapoteco, de ahí pues, de Oaxaca, y él es uno de los teóricos de la, de la comunalidad, ¿no? De este concepto de comunalidad que se trabaja, sobre todo, desde allá, desde Oaxaca, de Jami Maldonado, de Carlos Manso, y, y bueno, él también, Javier Martínez, una y otros, ¿no? Y uno de sus textos como más leídos o más difundidos es el de comunalidad y desarrollo, pero en, en, en muchos sentidos siempre está precisamente poniendo el acento sobre esto, ¿no? Sobre la, incluso le llama igual la corresponsabilidad, le llama también, ¿no? Corresponsabilidad, obligación y corresponsabilidad, así también son sus conceptos. Y justo está planteando todos sus problemas, ¿no? No se les interesa, pues ahí hay una, una verdad, ¿no? Hay, casi no hay, no hay en internet, pero eso se puede conseguir. Y en ese tema, debo decir, Apple, tiene buenos artículos sobre la corresponsabilidad. Digo, como para tener, dile si no puede escribir algo o si tiene que nos lo haga saber. ¿Qué es el tema? Es un tema, me parece muy fecundo. Para redefinir la subjetividad. No quisiera trivializar esto, pero voy a decir un ejemplo muy inmediato, como para hacerlo más complejo. Hace como dos años vi un documental donde hay un hotel en la selva africana, no sé dónde, pero filman como unos leones jóvenes atacan a un león viejo y lo matan. Sí. Es como cinco leones jóvenes y matan al viejo. Y entonces ellos decían, esto es muy doloroso, pero así es la naturaleza y no podemos intervenir. Entonces, uno pensaría, pudieron haber, este, evitado, ¿no? Simplemente, están de comer o se llaman al león viejo para otro lado y los salvan. Pero ellos decían, no podemos intervenir. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planta, una planta silvestre que cumple su ciclo vital, su ecosistema, se seca. Pero si hay una planta o esa planta silvestre la llevamos en nuestras casas y no la regamos, entonces ahí, ahí hay una obligación nuestra directamente con la planta. Creo yo que la atribución de derechos, por ejemplo, a la naturaleza es como un, no sé, artificio mental para decir, soy, tiene derecho a recibir de mí la obligación de protegerla justo donde yo como humano he trastocado el mundo natural y me he ido a meter ahí. Puede decir que ya no es natural, es un jardín, es cultura. En ese sentido tendría derecho porque yo llegué a quitarla de su ciclo natural de supervivencia. Pero, la selva no habitada o no vivida o no modificada sería más difícil pensar que es de derecho porque es su ciclo vital, natural, ecológico. O sea, solo para como imaginar en qué sentido podría ser entendido el derecho. Solo ahí donde yo como ser humano o como comunidad he llegado a rastrocar pues el ciclo natural de lo otro que sería la naturaleza. Bueno, pero acuérdate, Marx, la ideología alemana dice, yo no hablo de la naturaleza porque si es por la naturaleza debe ser una isla coralífera de reciente formación en Australia. O es decir, que en la tierra ya todos son o parques o parques naturales. O es decir, ya no hay más parques salvajes. La tierra entera la hemos humanizado como un jardín y cuando no tocamos algo lo declaramos un parque natural. Lo cual significa que no es nada natural porque ya está definido que ahí no intervenga el ser humano por lo tanto ya es humano. Entonces, aún en el caso de los leones es casi un espectáculo ver la naturaleza como era porque no intervinen y la no intervención hace que ya sea algo no natural porque si no hubiera matado al león. Ahora, eso es una institución dentro de los leones además muy biológica. El macho tiene un grupo de hembras y el macho dominante es el que logra una pequeña comunidad de seis, siete hembras y las crías y un macho o dos a veces pero no logran más institucionalidad porque ya no logran unir dos familias los leones y justamente los adolescentes son echados fuera porque ya están fuertes pero esos adolescentes que sobreviven atacarán al padre y se apropiarán del grupo y eso no se sabía antes creían que el león tan fuerte tan poderoso es el rey de los animales no el único que mata al león es a otro león porque las hembras son las que matan a las crías a las a la caza y alimentan al león y las crías pero el león nunca caza porque es demasiado grande y demasiado pesado entonces el león no es el rey de los animales sino es el rey de los leones machos nada más es una cosa terrible pero para demostrar que esa institución no va muy lejos porque no logra el consenso sino de un grupo mínimo que por la fuerza bruta pero no había visto no había escuchado de que filmaron el hecho y eso ocurrió siempre el pobre viejo no matan al padre sino al abuelo en realidad bueno muy bien temas yo creo que se avanzó muchísimo yo quisiera preguntar en este sentido ¿no? de nosotros en filosofía quizás estamos como mucho más acostumbrados por convertirse pues también la filosofía en una disciplina académica ¿no? y más con la forma como más eurocéntrica en la cual nosotros aprendemos a hacer filosofía estamos muy acostumbrados a eso pues a estudiar textos de filosofía ¿no? y leemos libros y demás y de algún modo intuitivamente o no intuitivamente con algunas herramientas y con la compañía de algunos profesores nosotros vamos aprendiendo un poco como a descubrir ¿no? a intuir las categorías que están en un texto a comprender un discurso filosófico a ver que es un tipo de lenguaje distinto ¿no? y como vamos familiarizando con él y empezar también de algún modo a a producir ¿no? una especie de discurso tiene su dificultad pero en esta idea pues ¿no? que estamos trabajando acá de estar pensando cómo hacer filosofía desde la realidad y no desde los textos ¿cuál sería como o cuáles serían ¿no? las maneras incluso metodológicas se podría decir ¿no? de interpretación de esas realidades estoy pensando por ejemplo en esto ¿no? si estamos nosotros rastreando ¿no? o buscando el pensamiento filosófico de algún pueblo ¿no? de alguna comunidad de un pueblo original ¿dónde rastreamos? ¿dónde está ese discurso ¿no? filosófico ¿dónde está eso que usted llama pues en el humanismo helénico y en el semita ¿no? ese núcleo ético mítico ¿cómo se rastrea pues? ¿no? o sea ¿cómo se enuncia ¿cómo se describe cómo se encuentran a lo mejor esos símbolos y cómo esos símbolos son traducidos después en categorías filosóficas que después estas categorías pueden escribirse pues ¿no? de manera como mucho más pueden tener un discurso es decir pareciera que hay pasos pues hay saltos hay cognitivos que no necesariamente los estudiantes de filosofía sabemos hacer pues ¿no? quizás intuitivamente también ¿no? pero pareciera que es una de las herramientas que se nos ofrece porque no es ese el trabajo del filósofo sino sobre todo estudiar textos ¿no? en esta visión como mucho más tradicional del quehacer filosófico lo pregunto porque bueno yo estoy estudiando ahorita el tema de justicia comunitaria ¿no? y estoy buscando pues ¿no? comprender una filosofía de la justicia que sea compuesta antagónica ¿no? a la filosofía liberal de la justicia ¿no? y mostrar que hay otras formas de concebir lo justo que no antes no atraviesan o no están conformadas discursivamente con las categorías modernas liberales y una de las de las de las de las de las experiencias pues en donde encuentro esas formas de entender la justicia es que son experiencias de justicia que no necesariamente son experiencias indígenas si son experiencias de una cultura de organización comunitaria pero no necesariamente indígenas pueden ser mestizas e incluso no necesariamente rurales sino también urbanas y entonces un poco como en este sentido ¿no? de estar buscando un discurso filosófico sobre la justicia un poco estoy casi como intentando buscar herramientas también ¿no? para mi propia investigación en ese sentido ¿no? ¿cómo sería una investigación o cómo se tendría que hacer una investigación desde la filosofía rastreando y reconstruyendo un discurso sobre la justicia que no está pues ¿no? en un discurso pleno está dentro de esta llamada racionalidad mítica que habría que buscar los símbolos ¿no? pero ¿cómo los traduce? bueno no sé estoy pensando pues ¿no? como en esta posibilidad como en este ejercicio distinto pues del que hacer filosófico al que normalmente no nos han bueno a mí una de las maneras es ver como vieron la justicia distintas culturas los griegos lo vieron de una manera los semitas de otro el mundo nuestro lo vio de otro y cuando llegué empecé pero había pocos hice un pequeño comentario sobre la tesis que ya está casi terminada de Gabriel sobre el pensamiento filosófico de los mayas antes de la invasión y creo que ya está logrando una formulación filosófica también a partir de la hipótesis de Paul Ricker del núcleo ético mítico que por ahí le llama el núcleo duro y me gusta mucho hay un núcleo duro maya que se va manifestando en muchos mitos e insiste mucho en eso ¿no? está muy buena la tesis me ha gustado muy bien estamos pasando a nivel ya es superior a la la filosofía náhuatl de León Portillo y en el estilo del Esterman pero quizás con algunas preguntas nuevas primero hace una historia hay que mostrar mejor las etapas mapas pero muy complejas los mayas son una complejidad enorme pero me convenció de que no ha habido una ruptura la cultura maya no hubo tal desaparición también otro mito no lo que pasa es que la cultura maya a ver si me explico mal y tú me corriges se organizaba se organizaba en torno a grandes ciudades con pequeñas ciudades satélites pero en la etapa del 1100 Chichén Itzá y demás esas grandes ciudades caen y las pequeñas ciudades satélites se autonomizan y todo el sistema maya pasa a pequeñas ciudades entonces se vio como un hecatombe de la grande subcultura maya pero esta se había colectificado en vez de tener un rey era mucho más comunal justamente y mucho más compartida entonces dice no hubo ningún ningún apagón de la cultura maya fue un otro tipo de organización magnífico y esto demuestra otras cosas y entonces habla de ese de ese núcleo fundamental y lo logra sacar del Shalom Bala del Popol Buh y poquitas cosas que hay bien construidas porque los demás fueron destruidos ahora con una obsesión por el número entonces uno sabe las fechas exactas lo cual no significa que tenga una concesión histórica habrá que preguntarse hay un tiempo maya pero hubo entre los mayas un concepto de la historia hay que ver pero creo que este trabajo ya abre un camino nuevo ya empieza a formularse a un nivel filosófico y creo que va a ser muy útil si se publica ojalá pronto porque pero hay toda una cuestión de lenguaje todavía por ahí se nos mezcla el mundo moderno categorizamos cosas antiguas con nuestras palabras modernas y entonces hay que guardar palabras ambiguas que sean míticas y no empírico científicas para no hacer ruidos innecesarios pero muy bien esto ya es para ser leído pero por ejemplo tú no hablas del sentido de la justicia habría que estudiar en esos mitos qué sentido y bueno hoy hemos tocado un poco el tema y bueno tú lo has hecho tocar de paso no ha puesto una objeción generativa una contradicción creadora no vaya a ser que el tema del derecho y la subjetividad sea el segundo tema y hay que ir más por debajo esa es una gran pregunta que nos echa a pensar ¿no? Juan José la pregunta que pone Alicia yo creo que es central respecto a nosotros en el siguiente sentido un ejemplito por ejemplo lo que hoy llamo el pasaje de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna estoy hablando hace años eso pero en el caso nuestro nosotros no tenemos la ventaja que tienen los filósofos modernos ¿no? por eso se podría hablar de sentidos distintos en el quehacer de la filosofía en el siguiente sentido al interior de la filosofía académica cuando se quiere trabajar un tema por más sencillo que sea hay cualquier cantidad de bibliotecas ¿no? hay bibliotecas y bibliotecas que digamos si yo quiero trabajar Kant la vida entera no me alcanza para leer lo que se ha escrito sobre Kant y bueno se trabaja o sea no malos por decir ¿no? en el caso nuestro digamos para trabajar el problema de la comunidad ¿no? ¿cuántos libros hay? no hay libros entonces este hace tiempo lo decía en Venezuela de pronto que llegamos a un punto en el cual para trabajar estos temas no hay libros ¿no? ¿de eso qué hay? ¿no? un ejemplito de ello por ejemplo es Rodolfo Cus ¿no? que conoce aquí un jaynegeriano que quiere hacer la construcción de la ontología del mundo andino ¿no? entonces quiere consultar libros enfrentar todo eso ¿no? un jaynegeriano pero no hay libros ¿qué hace? se va a las comunidades andinas cargando esas grabadoras antiguas ¿no? de cinta de carretera y grande y hasta en muras del burro ¿no? a las comunidades ¿no? con grabador en mano o sea a los ¿no? escuchándoles hablando con ellos entonces él no tiene una biblioteca tiene una biblioteca por decir ¿no? que está archivada ahí hay un centro de estudio etcétera etcétera entonces nosotros filósofos cuando queremos hacer filosofía como los centristas sociales no nos quedamos que hacer todo el campo eso es fundamental ¿para qué? para apropiarnos del problema si existencialmente no nos apropiamos del problema estamos perdidos vamos a caer atrapados al interior en lobos occidentales ¿no? cuando nos apropiamos del problema existencialmente tenemos elementos con los cuales dialogar con lo que se ha escrito por ejemplo respecto de concepciones de justicia modernas asiáticas del musul del islam etcétera etcétera tenemos elementos como para poder dialogar ¿no? entonces una vez que tenemos esos elementos que están ¿cómo se llama? como pagando por aquí ¿no? si rotando por acá todo eso lo que hay que hacer inevitablemente por eso hablamos del diablo es enfrentar eso con los grandes pensadores digamos de la justicia moderna ¿no? por ejemplo este para hablar de lo que sea la justicia comunitaria uno de nuestros fundamentales interlocutores es John Rawls ¿no? pero nosotros sabemos que John Rawls no parte de John Rawls parte de Kant ¿no? entonces tengo que irme al modo como es que Rawls fundamenta su posesión y es Kant entonces en la medida en que puedo desfondar a Kant puedo desfondar a John Rawls pero ya tengo el núcleo aparte del cual puedo hacer lo que en este caso es digamos la apropiación empírico existencial que he hecho de la justicia comunitaria o sea en el momento en el cual enfrento al lenguaje de Rawls y a Kant porque demuestro que conozco bien en la categoría de Kant y como es que Rawls actualiza cuando demuestro eso yo puedo desfondar no solamente Rawls sino también Kant ¿no? en ese sentido tenemos nosotros un doble trabajo o sea ya no nos basta conocer lo que hace la filosofía académica europeo este norteamericana es doble en ese sentido es que a partir de dominar eso tenemos que apropiarnos de nuestro problema si no tenemos una apropiación empírico existencial de nuestro problema no tenemos elementos con los cuales ¿cómo se llama? hacer este tipo de desfondamiento entonces por eso digamos en este caso no es para hablar de lo que significa comunidad de comunicación este aquí en la amazónica trabajamos 10 años aquí con el maestro cada vez más antes lo hacemos pero así podemos explicar traición sin ningún problema bueno es porque conocemos en el lenguaje así lo hacemos inteligibles y así mostramos lo novedoso entonces cuando escribimos los textos decimos los modernos en cuanto a justicia lo vamos a hacer hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí en lo que no el trabajo es esto 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 y no nos vamos a desarrollar todo solamente así nos entienden se hace inteligente de lo contrario y nos entienden estamos viendo filosofía no estamos repitiendo como supuso a los demás estamos buscando el camino nuevo y eso ahora si aprovecho este espacio para decirlo no se hace sino de inseminar esto es inseminar ahí es donde discutimos eso ahí es donde aclarar cuando nos dan duro todo eso no es para hacerlos quedar mal nada de eso sino es para que aprendamos a inseminar bien la capacidad de argumentar y contra argumentar aquí es donde aprendemos eso escribimos mal un texto nos señalan los problemas aprendemos a corregir el texto hablamos o defendemos mal nuestro argumento aquí nos enseñan a corregir como es que tenemos que contraalimentar este es el caso de cultivo en el cual aprendemos por eso siempre insistía tenemos que hacer seminario tenemos que hacer seminario porque aquí es donde aprendemos todos de tal modo que cuando salimos afuera estamos bien preparados o sea que necesitamos seminario por lo menos 5 o 10 años más perdón trabajo de Gabriel responde a esta metodología te fuiste a Chiapas mucho tiempo has vivido allá has charlado con la gente hay mucho ejemplo de preguntas y respuestas de los campesinos actuales entonces es realmente un trabajo de campo es lo que has hecho y además los textos que hay pero traes a Hegel sobre todo y algunos autores importantes los que más coinciden con lo que se está trabajando por eso me ha agradado adquiere ya un lenguaje y una problemática comprensible para un estudiante de filosofía pero le empieza a agregar cosas que no se han pensado nunca y entonces ahí empezamos a crear ahora una bibliografía que ya abre el camino pero lo tuyo tendrá que ser igual tendrás que en el plano de la justicia preguntar que qué significa para ustedes de cuáles las palabras que expresan ese concepto y a veces no lo tienen hoy estaba viendo un libraco de 1400 páginas que me dejó un profesor Heysi sobre la filosofía en Japón nueva historia de la filosofía en Japón desde el origen que no va más allá del siglo séptimo de la era común y las líneas confucianas taoístas y todas hasta la escuela de Oto de la nada bueno son cosas nuevas que están surgiendo que ni noticias teníamos lo que pasaba en Japón porque nadie había escrito una historia de la filosofía en Japón en la primera en todas partes están escribiendo las primeras historias de la filosofía por regiones estamos en el origen de la filosofía mundial y lo que tú haces claro es meter una especie de una pruebita de un concepto que sería bueno quizás tomar algún grupo si dices Oaxaca Zapoteco tomar el mundo Zapoteco y compararlo con otros autores claro no solamente Rolf puede ser hasta lo más clásico Aristóteles o Tomás de Aquino porque son los principios que vienen más de atrás eso es la justicia y entonces ahí sí que va a ser muy distinto justamente la justicia es dar al que recibe dar por dar en cambio en esta gente no en esta gente es el don y los los tupi guaraní hay un autor en Paraguay Meliá se llama tiene un hermoso trabajo sobre la la política del don la dialéctica del don la dialéctica de Meliá y entonces muestra como para un guaraní realmente poder pagar la deuda de haber recibido el ser como don solo se puede hacer cuando regalo algo en este momento quedo deudor pero solo si lo regalo entonces pagué la deuda y el pobre que recibe mi don es un pobre tipo porque sigue más deudor todavía entonces el que recibe es el pobre y el que puede dar ese es el que realmente paga la deuda entonces es una economía del don entonces ellos invitaron a los españoles a venir a festejar la cosecha y los españoles dijeron ah bueno vamos a ir a comer y comieron con los tupi guaraní y pero los tupi guaraní dijeron le hemos dado de comer que decir que van a trabajar la próxima cosecha con nosotros ah que bueno hemos firmado la alianza y llegó la época de trabajar la tierra y dijeron y ustedes vengan ya estuvieron en la fiesta que significa eso que vengan no nunca fueron dijeron estos son unos injustos se aprovecharon del don pero no han dado nada quedan más deudores son infernales satánicos el mal otra concepción de la justicia entre los tupi guaraní entonces lo que hacen los jesuitas no es organizar el comunismo de las reducciones jesuísticas nada dejan que los indígenas hagan su vida y ellos le dan una superestructura y una defensa pero el comunismo de los de los tupi guaraní en las reducciones jesuísticas es de los tupi guaraní no de los jesuitas ellos no hicieron nada quedaron admirados de esta gente como organizaban la vida en común y no había propiedad privada vivían pero fantástico tenían un millón de cabezas de ganado florecían los cabros y los y los plantadores y cazadores se integraban a las reducciones porque dejaban de estar en la pobreza y empezaban a tener un bienestar fantástico se había organizado la vida en común habían pasado de cazadores y plantadores a urbanos pero no habían perdido su comunalidad entonces es un cambio civilizatorio yo tengo que salir a las 6 tú me has pedido la palabra pero yo tengo que salir ahora si es breve es una cuestión metodológica lo que decía Juan José lo que te dijo sobre ver otros referentes filosóficos de la justicia tiene un problema que no es lo mismo contrastar el concepto de justicia en Aristóteles y en Kant porque ya son dos discursos filosóficos hechos como filosóficos contrastar el concepto de justicia de una comunidad viva con un discurso filosófico y entonces ahí el problema es creo que para ella hay una pregunta cómo metodológicamente de un trabajo de Kant empírico yo construí un discurso filosófico para ponerlo a otro discurso filosófico estaría bien por ejemplo bueno la otra no que Gabriel nos pudiera explicar eso pero yo lo que más claridad tengo de ahí es el libro del profesor que es el comentario de los Lundris en el primer capítulo y creo el tercero donde explica qué es concepto categoría cómo una determinación determina otra del mismo concepto qué aspecto de la determinación que va a tener porque eso uno lo ve en la realidad está leyendo el periódico y empieza por ejemplo a construir un concepto así pequeño pero creo alguna vez me había propuesto un curso sobre metodología de campo al levarlo a lo filosófico sería nada más por ejemplo también yo lo que descubrí era que a mí me golpeó mucho un texto del doctor creo que es con Rorty o con 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 Riker que dice nosotros en los ferios de liberación hemos encontrado más ambientes frente a no pan que lectorios frente a no texto me parece que así es la parte y eso fue lo que me disparó digamos por poner esa metáfora de de buscar por medio la filosofía de liberación al ambito de no pan más que el texto más que ya estaba ya había construido la carrera de filosofía académicamente pero había que entrar en diálogo con otras disciplinas y me enfrenté a textos por ejemplo que de pronto los antropólogos hacían mucho muy buen trabajo de campo pero que no tenían una interpretación filosófica sino que te daban los datos que están descritos pero en hacer esa interpretación tendría uno que entrar al mito de esa gente y como ellos lo podrían interpretar desde sus propias categorías eso yo creo que es lo que yo pude hacer a veces en la misma si tú has empezado a hacer eso muy bien bueno seguimos ya lo repas ya lo pasamos no no la decisión de hoy a la siguiente sesión pero no sé si se recuerdan yo me quedo ya para la siguiente sesión Yo te podría dar la carta ya, o podría yo pedir que una semana te doy la carta. Eso puede ser, lo compriste yo primero. Sí, porque la nota que yo empecé a hacer la educación fuerte. Yo tampoco hubiera tenido tiempo así. Pero Dios te siente, ya sabes. Sí, claro. Pero la primer parte, en teoría, es donde yo encontro más problemas típicos, para inventar el espacio. Por ejemplo, hablar sistemáticamente del tiempo y espacio mismo. Hablar de un todo, y hay cosas. Y más de cosas que hay, no más de cosas. Es una actividad de cosas. Es una actividad. Y la página, hay 163, 183. La cuestión del mundo, el costo, el dinero. Te lo voy, pero tendríamos que hablar. ¿O quiere que vaya a su oficina? Sí. Cuatro. Yo creo que sería el lunes. El lunes. El lunes o el lunes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo a que horas? Están muy buenos. Pero ya continué a ver. No hay que trabajar. Es un bando. Mucho.